¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Qué está pintando? Siempre. Está pintando gracias a las serratas. Estoy pintando cosas que me obliga a la rata a pintar. Luego sobre ello. Gracias a las serratas y con un gran elemento en su contra que siempre suele decir. Que es que no distingue los colores. Entonces, ¿podría pintar bien o no? Nadie lo sabe hasta que acabe. Pinto con contras, pinto mal. Bueno, cada uno tiene sus herramientas. Yo no pinto. ¿Sabes? Entonces, pues... Y ya los habéis escuchado por ahí. Tenemos a Robert también. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Sí, vuelos. Pues aquí. Pues nada, replanteándome un poco la vida en Malifox. Porque viendo que hay tanta gente en Resus, pues es que ya es como... Joder, ya estoy en el mainstream. Tengo que irme a alguna facción de estas que esté vacía. Bueno, esta vez te llevaste el mejor resurreccionista de España con rivales. Sí, con rivales. El que no tiene mérito es Afro. Claro. Eso lo llevó sin competición. Claro. El de arcanistas por lo menos. No, y el de primero también, sin competición. O sea... Sí. Y teniendo en cuenta que en la mitad estábamos borrachos. Sí, siendo generosos. Porque hubo experiencias cercanas a la muerte. Sí. Sí. Sí, básicamente. Pero bueno, si os lo pasasteis bien, pues ya bastante fue. No hay como ganas de repetir. Eso siempre. Así me gusta, así me gusta. Bueno, pues vamos a empezar a repasar. Tenemos poco espíritu hoy, ¿eh? Yo por lo menos. ¿Espíritu de qué, hombre? Yo siempre. Yo, 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 es que yo tuve torneo de las carticas por la mañana, entonces me levanté prontito. De los fleses y los blodes. Eso es, la presentación de la nueva expa, que ya llevamos tarde. Pero bueno, jugué mal, jugué mal. En uno de los sobres que me pillé, me entró una carta rarísima de esta Super Bridges Bridges. Pues está bien. Que a ver si la doy vendido. No creo que pueda. O sea, no creo porque es un héroe. O sea, es un héroe, entonces yo creo que eso no tiene poca salida. Pero bueno, lo he puesto baratillo. Si le saco 50 euros, pues ya tal. Alguien habla. Siempre está el loco de tu uno de que me ha dado. A ver, a ver qué pasa. Bueno, pues David igual se viene. No creo porque estuve vendíme y estará hecho una mierda. Y Abel me está diciendo que un rato entra que se está haciendo un café. Entonces vamos a ir empezando con las Showgirls. Esto se, antes de nada, esto se usaba algo. No. No, no. No, no. Las Showgirls pierden... Bueno, el manipulativo, que ha muerto mucho manipulativo en esta rata, ya os adelanto. Lo sustituyen por Backup Dancer, que lo que hace es reducir el daño que reciben los Living Performer en un aura de tres. Que bueno, es como una armadura en aura, está bien. Bueno, el Sharp Herping se sustituye por un Assumen de Menor. Ambos son ataques de Melec, con una pulgada de rango. Hacen daño uno, dos o tres, solo que el Assumen de Menor va contra Willpower, el otro va contra Defensa. Y lo que hace es que considera los negativos que tengas al daño como positivos. Pues eso, esa habilidad la tiene, por ejemplo, una de las versátiles del Starter de los Never, la tipa, ¿cómo se llama? Gildegard. Eso es, gracias. Pierden el Trigger en Spectre Ferocity, que aumentaba el daño en función de la cantidad de extractes del enemigo. Y luego, el Lure clásico se sustituye por el Beconing Call, que son habilidades parecidas, que lo que hace es mover el objetivo hacia un amigo en línea, eso lo hace el Beconing Call, el Lure es hacia ti. Tiene stat de 5 cuervos, mientras que el Lure tendría stat de 6. Y Beconing Call tiene dos triggers diferentes, el clásico Reposition con Máscaras, que te permite mover de 3 pulgadas, que también lo han puesto mucho, se ha ido el manipulativo y ha llegado el Reposition. Y además, tiene un trigger impreso, que hace que el objetivo tenga negativos para todas las acciones que hagan objetivo a la Performer. Después, Seduction desaparece y se cambia por Wow the Audience, The Audience, que es un ataque de bonus con rango 6, stat de 6 contra Willpower y un TN de 12, que hace que el objetivo se descarte una carta, si está trabado con algo de la Keyword Performer, y además le pones Distracted más 1. Y también gana Onward, que es una bonus que con 6 puedes hacer una acción de andar de bonus. Esto va a hacer que se juegue. A ver, es bastante más interesante. O sea, sobre todo porque los Mannequín son Performer, ¿verdad? Sí. Con armor. Y otra reducción de daño. Y el take the hit. Entonces, ya tienes un bicho que ya cuesta matarlo y encima te está haciendo take the hits. Entonces, la bonus de Onward le va a dar capacidad de misioneo bien. Además, teniendo en cuenta que tienen Don't Mind Me bien, ¿sabes? O sea, pueden hacer Don't Mind Me Onward. O sea, y ya está, ¿sabes? Y luego el Bow the Audience, ahí me parece una acción que es un poco tropical, ¿eh? Lo de 6 a 6 pulgadas, que dices, bueno, no es mucho rango. Y dices, ya, bueno, no es mucho rango, hasta que te hace un Becoming Call, que llega a 12. Descartas una carta con esta de 6, es como, perdona, que la mayoría de cosas que hacen esto tienen que hacer objetivo a líderes. O sea, que se lo puedes hacer al tótem de turno que está ahí, o a un camera bot, por ejemplo. Un poco tropical, ¿eh? O sea, y te descartas una carta. Y si estás trabado con alguien, distraza de uno. Te digo, distraza de uno, que sirva su tri con Colette. Pero como lo de, no, que te descartas una carta que, en plan, mejores amigos. Sí, ¿no? Sin que yo te vaya a descartar nada ni nada. Y es de, o tienes que chetear contra mí, para que no te descarte la carta. Por lo tanto, te estás pidiendo una carta igual. Es una bonus win-win. O sea, es como, ¿tienes que moverte? No. Pues hace go de audios. No sé, o sea, me parece muy bueno. Y, bueno, obviamente son más blanditas ahora, ¿sabes? A ver, Andrés, que tiene el árbol 1. Sí, sí, pero es que antes no tenían. Antes tenían manipulativo, vaya. Sí, sí, sí. Pero el manipulativo siempre decimos, no, el manipulativo no sirve para nada. No sirve para una polla. Claro que sirve el manipulativo. El manipulativo con un bicho de 5 vidas es la diferencia entre que te plantees atacar o no. Sí, eso sí. Cuando no tienes foco, sí. Pero a lo que vayas a por ello lo matas. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Pero es que también te digo que para matar a este bicho a lo mejor no es tu objetivo principal. Y es un dueto que está por ahí danzando. Entonces, que te está haciendo todo. A lo mejor esta no era la que te importaba. Ahora esta sí te importa. Es un bicho que tiene. Para mí es un bicho que uno lo va a saber con mucha facilidad. Es decir, quitas igual... Hay un Blackbird, o sea, o como se llaman los minions nuevos de Colette y Damian. Pero que puede estar ahí. Pero por 5 piedras tengo un bicho. Al que poder ponerle la mejora de Magical Training. Porque recordemos que soy arcanistas. Y no juego sin Magical Training. Entonces, una señora que lleva 5 heridas, falsa armadura 1, es Sildeth 1. Que tiene un ward que siempre está bien. Y que puede luego mover a su gente. Es decir, porque ve con Incall. Recordemos que esa lube antes extrae a otra gente. O posición tal. Pero aquí puedes usarlo para estar moviendo a tus señores para adelante. O sea, si tienes adelante del todo a un tonto que misionea, tú te quedas atrás, como yo tengo Magical Training, a mí que no me miren. Y tú te dedicas a mover a la gente. Y no está nada mal eso. Y luego te mueves tú con tu onward. O sea, me parece un bicho muy digno. A ver, a mí el Beacon in Call me parece un acierto. Porque los bichos de poco coste, que tengan lure... O sea, hacerle un lure a alguien tiende a ser mala idea. Salvo para sacarle de una misión o tal. Pero casi siempre suele resultar en que el bicho que lureas te mata. Por ejemplo, las Rotten, tienen el Heart to Womb, tienen más vidas. Ya digamos que aguantan un par de hostias. A estas es que las desmontabas. Porque encima tenía que haberse activado para hacer el lure. Entonces ya no tenía manipulativo. Entonces era complicado. Pero sí. O sea, ahora una, la pasas. Dos ya no te sabría decir. Porque los gildings estos siguen estando ahí. O sea, es que son un bicho muy bueno, versátil. Entonces, que se mueven más que estas. Sí. Pero bueno. Me hace mucha gracia porque están haciendo una táctica que es la de... Hay un bicho que no se coge, no sé qué, no sé cuánto. Pues ponle onward. Es verdad. Le están repartiendo. Ponle onward. Ya tienes un misioneador. Y es como... Vale. Pues... Sí, es un poco así, pero sí. Básicamente. O sea... Hola, hola, hola. Hello. Hello. Adelvar, comadín. Hello. Pero, 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 mundo, que estás... Ahora. Ya, habla ya. Ah, ¿ahora se me oye? Sí, no, antes se te oye dos veces. Ah. Pero vale, ya puedes darle. Vale. No sé dónde estabais. Siento el retraso. Sí, llegar tarde también. Nada, pues eso. Acaba de entrar Abel por la puerta ficticia. Para los que ya lo escuchasteis. Hola, Abel. Estamos hablando de la Showgirls. Gran película, mejor persona. Sí. Ha ganado crédito con esto. Le siguen dando amor a esta mujer, a... A Colette. A Colette. Había un rumor por ahí de que alguien de los creadores del juego que era su banda fetiche. Y que por eso siempre está ahí. No sé qué punto sea de verdad, pero... A ver, a mí me parece, sinceramente, me parece un poco lo... Yo no estoy metido en el competitivo empezando por ahí, pero me parece un poco la hostia que no le toquen al pobre Parque, tío. A ver, yo tengo la esperanza de que le llegara. En cuarta. A ver, es cierto que los que hayáis empezado a jugar más tarde no habéis visto a Colette de verdad. La Colette de acciones infinitas. Bueno, esta no es la Colette de acciones infinitas. Esta es la Colette que te hace planta explosives en turno uno. O que te hace el balot con la puta minga. O sea, es decir, es una señora que eso lo hace muy bien. Sí, con la Andrés. Ya, ya, sí, nos lo dejan a ver. La cadena de Obéis de Lucius. Pues imagínatelo, pero con acciones extras. Moviendo a todo Dios. Y es como toda la banda hacía una acción por un PA de Colette. Era como, uff, un poquito loco esto. Pero bueno, o sea, pero estos son los primos pretéritos. Segunda era un juego muy loco. Y le metieron el palo, me acuerdo, a ella. Pero bueno, siempre estará bien. Siempre estará en nuestros corazones. Sí. No, y en tercera, al principio de tercera de Colette también fue potente con estos, ¿cómo se llamaban? Los que saltaban, se transformaban, volvían. El dueto que está. El dueto, sí. No, ya, ya, ya. El dueto que fue que nerfear con el sistema de Rockleys. A ver. Y que aún así sigue estando tocho, pero bueno. Que luego hablaremos de algo que para mí va en esa línea también. Vale. Algo más sobre las performers, estas, las showgirls. Bien, bien, bienvenidas, bienvenidas al juego, ¿no? Sí. Los que las tengáis, idlas pintando, por lo que pueda pasar. ¿Qué está haciendo ahí, Andrés? Pintando. Está pintando, porque sabe que a los torneos buenos hay que ir con las minipintadas. Esto, bueno, ahí está, ¿qué es eso? Estoy pintando yo también, que no se diga. Sí. Aléjalo de nuestro programa. Os debo decir que la gente quedó, la organización quedó muy contenta de nuestro nacional, creo que porque no hubo problemas de ninguna índole, más allá de gente alcoholizada, pero eso no lo consideran un problema. Y que el nivel de pintura fue la hostia en nuestro torneo. Yo no contribuí en eso, ¿eh? No, pero bueno. Yo os lo digo. Entonces, el Damien este no lo habían tocado en algún momento, fue el 2. Fue el 2. Fue el 2. Vale. Pues el Damien esta le sube la vida de 11 a 12. Pierde una vida que se llama Memories of the Yellow Crip, que le ponía así, o o sea, o mover 2 siempre que metas un, siempre que metías un, joder, ¿cómo se llama? Un nuevo o más en la configuración. Después, Knowledge is Power, consigue una máscara impresa en su stat, pierde la capacidad de hacer daño, pero a cambio hace que el objetivo no reduzca daño con cosas que no sea su oldstone, que era un trigger que tenía antes y ahora te lo meten en el cuerpo de la habilidad. Y, oh sorpresa, añaden el trigger de reposición que, como tienes una máscara impresa nuevo, pues ya lo llevas. Entonces, ¿y hay algo más de este señor? Creo que no. Por aquí. No, pero si es que ya solo con el Memories of the Yellow Crip, es el nerf más gordo que le ha metido. Sí, sí. O sea, es que no había un motivo por el que no fueses a meter cartas altas en la configuración. Porque es que después podías tratar con ellas. Es que era una idiotez, entonces era todo el rato pusearse. Era el decir, venga, ¿cuántos reconfigures tengo? ¿Ocho? Porque son ocho, porque llevo todas las minis en Keyword, porque soy Damián. Decía, vale, pues alguien o repartió o se va a mover 16 pulgadas. ¿Por qué sí? Era más del tempo, pero mejor. Pero lo loco. Claro, porque en el momento en que tal, bueno, pues yo voy a poner un shield de tonto aquí a Logit, a ver si me lo bajan. O sea, era, y a ver, hacía 3 de daño, casi siempre hacía 3 de daño irreducible. Eso también es normal que se lo quitasen. O sea, sobre todo la cosa de que, o sea, Damián sigue siendo un señor que tiene su configuración, que es como una segunda mano, que sigue teniendo a sus bichos que hacen cosas trócolas, que sigue teniendo a su velaventín que te stunea a tu mono de Willpower alto. O sea, si tienes esas cosas que son molestas, al marco con Infingers y sus tentáculos que te quitan movilidad, vale, ok. Pero es verdad que era absurdo ver cómo a base de, o sea, de forma pasiva se iba empujando dos a quien sea, o el mismo, me muevo dos, me empujo dos, me empujo dos, me empujo dos, y ahora si es una torreta de turbo destrucción, te meto a ti 3 irreducibles con mi bonus y hago que solo puedas bajar daño con piedras, vaya, que no eres Gentsman, uy, qué putada. Y luego pues te nuqueaba la cara con lo que fuera. O sea, con lo que fuera, con su ataque, a distancia, que no es nada malo. Te carga, te carga, porque es que te carga. O sea, es que podía estar en melee y era como de, uy, espera, espera, que estoy en peligro, meto uno en la configuración, me voy dos. No, no, pero que incluso, que incluso, Robert, o sea, debate esotérico, 6 contra Whale Power, a distancia, 2, 3 Blast, 5 Blast, Injured 1, porque sí, o sea, porque va a ser una carta de 9 o más en la configuración, y el trigger, recordemos que este señor se da palos por existir, o sea, con la configuración. Entonces, qué decirte, que él se mueve y hace piúm, 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 y tú desapareces. Y era, bueno, un poco complicado. El problema, sobre todo yo creo que era que no había esfuerzo, no requería para él esfuerzo hacer todas esas cosas, que era como, joder, vale, puede ser muy bueno, pero que al menos te cueste, sabes, que no sea algo de, lo voy a hacer porque sí, porque quiero. Bueno, o sea, si, y esto no hay manera y. Sí, no, no está mal, o sea, además un poco lo que la gente, todo lo que la gente completa por ahí es eso, es buen cambio, o sea, en plan, le han tocado una cosa bruta, no le han reventado, no le han jodido a la banda, no sé. No han vuelto a tocar la configuración. No, bueno, bien, está bien, ese, no, buen cambio. No lo han reventado tampoco, ¿no? No. Porque al 2 creo que sí que lo reventaran más fuerte en la otra vez, ¿no? Y tampoco me, o sea, obviamente no es lo mismo, o sea, si comparas en plan de lo alto que estaba, tampoco lo han dejado paralítico, o sea, es, sigue jugando, lo que pasa es que juega a otra cosa. O sea, a ver, es arcanista, los arcanistas no tienen el master malo, volvemos a lo mismo. Claro, o sea, es peo, bajó y se quedó por debajo, digamos. Vamos del nivel del 1, sí, claro, porque este tenía el numeroso de Yellow Crypt, que lo que te importa en estos gaming grounds es moverte. Sí, en cuanto estás en el medio, porque todas las misiones se hacen en el medio, ya está, yo he llegado solo activando. Tú, con tus trucos, tus acciones, tus cosas que pueden fallar y tal, lo mío no puede fallar. Lo mío es meter nueves a la configuración y voy robando más cartas, etcétera, etcétera. Me da igual. O sea, que lo veis bien, ¿no? Sí. Se ha quedado balance, más o menos. Yo sigo diciendo, o sea, Bami sigue siendo muy tocho. Pero ya tocarlo más, estamos dando un reborqueo mucho más serio. Y a lo mejor ya ahí, si como lo toques mal, te lo cargas. Ya. Y es lo que hablamos, que al final hay otras bandas que requieren ya más, que se ponga el objetivo en ellas. Sí. Ponte con otras antes. Sí, pero vamos, en general para mí este set de ratas es lo que nadie ha pedido. Bueno, bueno. Está el Killjoy que llevábamos hablando de que era una puta mierda. Sí, sí, sí. O sea, Killjoy, Killjoy, vale, que era pésimo. Era pésimo, sí, sí. Pero con el set nuevo de cosas que le han dado a Titania y a los Nevermind, tampoco te hacía falta tener a Killjoy. No, no, no. Pero la minic de estantería ya está, ¿sabes? Lo de Killjoy era un poco la típica queja de, tienes el dinosaurio que vale lo mismo y es evidentemente mejor. O sea, quiero decir, dos miniaturas que valen lo mismo y hacen lo mismo. O están pensadas para lo mismo. Entonces, mismo rol, digamos. Entonces, es como... Sí. Sí, sí. Yo entiendo que bandas como Parker, Base y probablemente alguna que son las clásicas, es como vuestra peña, está un poco chunga en general. Pero bueno, más para adelante, venga. El tío Bok, una de mis minis favoritas de la keyword de Angler, que tiene mucha calidad en general. Pierde dos habilidades, Simplement Weather y Unimbited Guest. Pierde el carnero en Tiro Apart, que es su ataque de melee, que te daba acceso automático al Tiro of a Bite, que te cura si impactas. Es of the pass action, que es su ataque de distancia, que pierde Gremlin Table Manners y gana Disturbing Sight, que lo que hace es poner Distractive de un pulso de uno desde el objetivo. Y también gana Travelling Tourist, que te permite mover un marcador a dos pulgadas del objetivo para ponerlo en contacto peana con peana con el objetivo. Básicamente, pues lo típico, te empujas uno de los que son marcadores de marea o de resaca. Sí. Los marcadores que ponen los señores. Sí, 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 sí. No recuerdo el nombre de inglés ahora. Los type markers, sí. De marea, sí. Y después, Awery Road se cambia por Choose the pass, que con un 6 puedes mover a un amigo 3 pulgadas y poner un skim o quitar un marcador con el que estés en contacto. Awery Road hace lo mismo, salvo que no necesita tirada, pero a cambio no puedes quitar el marcador. Awery Road es muchísimo mejor. O sea, muchísimo mejor y me parece bien que se lo hayan quitado. Es una bonus muy buena. De hecho, casi que debería desaparecer el juego. Sí, sí, prácticamente sí. Es que al final hay que decir, Awery Road es de gratis, hago cosas muy buenas. Sí, claro, era el tema de no tener volteo. Es que eso no debería ser. Es que con una bonus haces prácticamente dos acciones, que es mover e interactuar. Bueno, moverte... Awery Road es sin volteo. Claro, claro. Claro, es que el tema es que Choose the pass hace lo mismo. Sí, pero... Sacan un 6. Claro, ya hay un riesgo. Bueno, y que el Wery Road... Con el Wery Road te puedes ir de una Melec. Porque no haces un gol. Sí, sí, sí. Con tus zapatos. Claro, claro. Lo que quiero decir es que es como lo que decía Abel, con una acción haces dos cosas, que es mover y poner. Bueno, sí, mover y poner. Con trucos, además. Porque es como... Bueno, pues tú te matrabas. No, no, tranquilo, yo me voy. No te hagas problema. Le pongo la primera al cocodrilo y me marcho. Le tocó, 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 tocó. Y sobre todo en este Gaining Grouse que poner skin markers es tan importante. Es que eso es. Puedes hacer un punto... El típico punto estúpido de tener no sé qué marcadores cerca de un señor. Pues espera un momento. Me muevo tres y se lo pongo, porque este señor tiene un P a nota, además. Bueno, bancamos, ¿no? Este cambio, entonces. También. Sí, el resto no sé si le tocan mucho las cosas, pero... A ver, la diferencia fue que en lugar de poner el timer que era el comienzo, lo pone él con una acción. Eso es básicamente el cambio que le han hecho. O sea, es porque es que el señor con defensa 6 y positivo a la defensa, por estar al lado del marcador, no había quien lo moviera. O sea, es... Y lo de la Invited Guest era también muy cenagoso. No recuerdo exactamente qué hacía, pero recuerdo de comparar... Al final de la activación de este señor, si está en la mitad enemiga, los modelos enemigos en un pulso de 3 de él, tiene que pasar a un Willpower de 13 o comerse un Distracted más 1. Solo por estar. Solo por estar. Por figurar ahí. ¿Cómo? Bueno. O sea, es... Tiene... Bueno, tiene sentido. O sea, tampoco... O sea... Es cierto que como tampoco estamos viendo a los Clampets... Porque yo los sigo llamando a los gigantes. ¿Son los Clampets? Sí, sí. Los estás llamando bien. Los Clampets. Sí, suena a mierda de muchachada en Ubi. Sí, sí. Por eso me rayas. ¿Sabes por qué es como los Johnson's? Y... Entonces, tampoco sé decirte hasta qué punto está absurdo el tío. Pero a ver, sobre el papel... Yo creo que sobre todo porque creo que de alguna forma lo que han querido hacer es que se use menos fuera de Keywords. Que al final si lo veías fuera de Keywords, igual que el resto de cosas no, a este señor sí. ¿Qué se está jugando así? ¿Qué está bien de Gremlins así tope? No estoy súper off. No lo sé. Wong se ve... Cualquier cosa con Bobip. Es como... O sea, y porque la keyword de Bobip es la de... Yo que es un mojón, pero casi que la podría liderar. Sí. En algunos casos, ¿eh? O sea... Sobre eso hablaremos en un futuro cercano, creo. Bueno, pues seguimos con el Bayou. Pues a Mactavish. A Mactavish, aquí han tocado mucho. Sí. Mactavish pierde el Penetrating Stents, que es la vida típica de los Swamp Fim, que ahora que cuando te activas a su lado tienes que hacer algo que ahora mismo no recuerdo... Descartar una carta o ganas un stunner. Es una habilidad bastante molesta. Solución ML, pero bueno. Y se lo cambian por el Demise Camouflage, que cuando Mactavish se muera, puede descartar una carta para curarse 4 y poner un Skima en contacto con él. Que es un Demise así un poco raro, pero bueno. Eterna al mejor. Siempre mejor, claro. Gana Swamp Screen, que hace que los enemigos traten sus Skims propios como terreno Conciling en un Aura de 6. Es un poco raro. El ataque Savage Bite pierde 1 de stat, pasa de 6 a 5 y te quitan el Trigger Execute. En cambio, el ataque a distancia, que es el Long Carbine, sube de stat de 5 a 6. Gana Armor Piercing, lo cual está guay, que le permite Ignorar Armor. Y I Can Dig It, que le permite poner un Skim. Gator Snack se cambia por Gator Scramble, que la primera lo que hace es poner un marcador de 50 Concilment y se cambia por una habilidad que empuja a McTavish. Hace un marcador en línea de visión y tiene 4 Triggers. Con Máscaras, te permite atacar gratis con la escopeta aún estando trabado. Con Máscaras también, Classic Reposition. Con Tomo el Surge, que te da una carta, y con Cuervos pones otro Skim. Quiero decir, a mí la impresión que me da con McTavish es que no tenía un rol claro. Entonces ahora lo ponen... Creo que me da la impresión que en esta rata han buscado un poco el Skim, el Runner Tocho. Quiero decir, porque McTavish al final puede poner muchos Skims, pero se puede comer a muchos de los Runners que hay por ahí. Y creo que Killjoy va un poco en esa línea también. Yo lo que veo con McTavish es que le han dado la zona de una herramienta de tiros a distancia muy tocha. Tal cual, 14 pulgadas, que ignora Conciling... Y que puede poner dos marcadores... Este señor te puede poner con el palo de Cotres... Bueno, y coño, es un Hensman. Te puede poner tres Skims por turno. Y tiene que con el on the move y tal, se mueve solo, ya en pasivo. Tampoco hace falta... Con la 1 se mueve otras dos, que no es mucho, pero es algo. O te pega otro tiro. Es decir, te puede pegar cuatro tiros, realmente. Sí, con una carabina, que es la carabina de Lone Marshal, de 6. Con Zoraida 2, de 7. No te vas, no te vas. Sí, pero bueno, al final es un tío que va de 9 piedras. Es decir, bueno, está bien, a eso me refiero. Yo creo que antes se jugaba, yo creo que no. Yo creo que no lo he visto. Yo lo he visto un par de veces en mesa, pero con Zoraida 2. Sí. Es que, por ejemplo... Tener al cocodrilo, antaño, con el E7 ejecutando, molaba mucho. Y también porque la carabina ganaba estas de 6, que era lo que buscaban. ¿Sabes? Pero te ganaste las de 7, qué bien. Es esta de 7. Sí, a ver, lo que pasa es que para disparar... Disparar, por lo menos en la 1 tienes al... ¿Cómo se llama? Al Half-Blood, que no me sale el franco tirador. Ángel Ice. Ángel Ice. Solo en Neverworld. Solo en Neverworld. ¿Por qué no tener dos? Claro, claro. Si tiene de botos, ¿qué disparan? En mi cabeza, Zoraida solo es Neverworld. Claro. A ver, el tema aquí es que al final tienes un bicho que se mueve solo, que mientras se va moviendo, va disparando y ganando con Silmet, y pues la posibilidad de ignorar madura. Aparte de la de descartar que está tan malo, también. O sea... Y además es un nodo desde el que puede Zoraida hacer Obeis. Que es que si algo se le acerca a McTavis, ya empieza a ser una víctima de los Obeis, de Zoraida y de cosas. Entonces tampoco... O sea... Y que el tío se separa al comienzo de su activación. Que eso es muy, muy bueno para un tirador. Yo ahora mismo a este señor lo veo andando por una banda, sentándose del lado de una urna, y lo pequeño que vaya a botar que se le acerque lo cose a tiros, y cuando no tenga nada que coser a tiros, dispara a los del medio. También lo cose a tiros, no te creas. También puede estar en el medio coser a tiros, lo que hay a distancia. También, también. O sea, que el que dio rango 14. Sí, sí. O sea... Sí, bueno, pero lo decía por eso, sobre todo, porque en el medio ya hay más hostias, en general. Pero lo metes en un lado y ¿qué le mandas? Los perros, los perros del gremio. Muere perro Sánchez. Pshu, pshu. Ya, pero claro, también piensa que este señor no se ha desenvolvido mal en el medio. Claro, claro, por eso te digo que es como... Que tiene un demais internal. Pero ya no solo eso, que pega 3, 4, 5. Que sí que la estate es baja de 5, pero... Sí, sí, sí. Y con mucho. Que te clava 5 de repente y te queda... Claro, que como se garantice que tiene, por ejemplo, el 13 de carnero o ríete tú, ¿eh? Bueno, bien. Y lo de los skin markers a 6 son con ceiling. Eso va a dar muchísimo por culo. O sea, también. Una vida rara, pero sí, puede tocar los huevos mucho. Sí. Bueno. A ver, yo lo estoy pensando con Sommer. ¿Vale? Espérate. Voy a confirmar si mi teoría es correcta. La tecnología. ¿Algo más mientras que Robert confirma sobre McTavish? No, habría que verlo en mesa. A ver, tiene pinta de que va a ser bueno. Vale. Pues vamos a ir dándole al botanista mientras que Robert confirma ahí. Vale. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? Sommer tiene a White Rabbit Anko. La mejora de White Rabbit Anko. Los sombreros hacen que el controlador de esta miniatura y los friendly models le tratan como un skin marker. Es decir, es una miniatura. Al que le pongas el sombrero mientras esté a 6 de McTavish, tiene Concealing. Hostia, ¿es verdad? Sí, señor. Va dentro de sombreros. Porque soy un marcador de intriga. A 6 de McTavish no. Lo que quiero decir es... La miniatura es Concealing. O sea, el marcador de intriga es Concealing. No el terreno A6. Vale. Pero, o sea, aquí estamos en un problema de reglas. Una línea de visión... Sí, sí, que atraviesa McTavish ya automáticamente te da... No, 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 no. Que atraviesa McTavish no. Que tiene que atravesar un skin marker. Y yo soy un skin marker. Pues si no, no soy McTavish. Yo soy otro. Cuando tú me trazas una línea de visión a mí, se considera que estás atravesando... Ah, claro, sí, sí, sí. O sea, si tú dices en el momento que seas un skin marker y te considera el terreno Concealing, tú ya de repente estás en el film. Sí, 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 sí. Pues ya está. Es decir, le estás dando negativo a los disparos... Contra un bitch. Al que le des el sombrero. Ya sabes. Sí, sí. Pues a repartir sombreros. Solo puedes poner un sombrero, ¿no? Tres. Tres. Uno por turno, pero tiene Plenty for 3. Vale, vale. Sí. Y si se lo das a McTavish, pues te puede cagar tres marcadores de intriga por turno. O sea, cuatro marcadores de intriga por turno. ¿Se lo puede poner a miniaturas que no son de su keyword? No, eso ahí me tiran triple. Ah, vale, vale, vale. No, porque capaz, lo que pasa es que como últimamente están centrando todo siempre... Sí, tiene que hacer... Ha sido bastante bien. Han pasado de lo del friendly a lo de friendly... Keyword, bla, bla, bla. No, no, no. Pero no, pero se lo puede poner al... Sí, no, no. Hay miniaturas por ahí. Al tío este que va montado en un cerdo mecánico. Sí, al Jebedías, creo, ¿no? Jebedías. Pues al Jebedías. El Jebedías es el primer. Dos tiradores cojonudos con cosímen. O a Lenny. Lenny no es el pegón. El que va con el... Lenny es el pegón también, sí. Y ahí, pues, más difícil es que le disparen. ¿Lenny no tiene la regla de dar cover también? Sí. Sí, que antes la tenía, por lo menos, salvo que se la hayan quitado. Antes tenía la regla de dar cobertura. Creo que no. Vamos, lo voy a mirar. Pero juraría que da cover. No, no da cover. No, es Alphonse el que da cover. Alfonso. Alfonso. Lo que pasa es que como uno es el que lleva sombrero y palo y el otro no, pues, es difícil de disfrutar. Sí, sí. Bueno, el botanista. El botanista está de rebajas y baja de 6 a 5. La salud también le baja de 7 a 6. Supera la regla Magic. El movimiento sube de 4 a 5. Tiene una habilidad que se llama Fitnik, que básicamente la van a dividir en dos. Lo que hace es que... La movida es que cuando había marcadores cerca de él, se los comía y mejoraba sus stats. Vale, pues ahora los marcadores lo que hacen es que se quitan al inicio de la activación y la curación... Y bueno, se cura y gana Growth Tokens. O sea, la curación y la ganancia de Growth Tokens solo afecta al botanista. Porque antes, como era cuando caían en un aura de 4, podía haber varios botanistas beneficiándose, pero al principio de la activación solo afecta al botanista que se está activando. Y después, el incremento de las stats ahora está en una habilidad separada, que se llama Strong Roots. Antes lo que podías hacer era, por cada Growth Token que conseguías, por comerte un cadáver y tal, ganabas más uno a las stats, a todas las stats, hasta un máximo de 2. Ahora lo que haces es... Bueno, tiene un máximo de más uno solo. Solo ganas uno a todas las stats. Pierde Green Fist, que te permitía comer cadáveres para curarte. Y gana Cuttings, que lo que te permite es descartar 3 o más Growth Tokens para crear un nuevo botanista que tiene tanta vida como el número de Growth Tokens que te descartaste. Esto no se jugaba, ¿verdad? ¿En serio? ¿Por qué? Pero no. ¡Por favor, la dice! Si era que yo iba a 3... Era un tío que se ponía en defensa 7, willpower 6. O sea, no juegamos con jugadores. Y movimientos 7 que no puedes mover. Hola, ¿hay que permiso de controlar corona? ¿Hacía onwards a 3s? Y altura a 4. No, no. Cuando está mucho drogado, a 5s. No, 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 a 3s, a 3s. A 3s. Cuando estaba mucho... A 3 o 4s. Subía todo. O sea, estadísticas en 2. Sí. Se ponía en MLSS... Claro, era una bestia parda que de 6 piedras, que jugaban 3. O sea, jugaban 3. Había gente que la jugaba las 3. Incluso, fíjate, hay un... No, no, esto ha sido una mejora muy maja. O sea, un cambio para los demás. Y para ellos, pues, me parece que les queda un bicho bastante majo. Que cuesta un punto menos. Que ahora puede llevar cualquier banda. Porque antes realmente era lo de... Tienes que cagar un marcador para poder hacer... No, aquí es quito un marcador. El que sea. Bueno, pues todas las bandas pueden sacar skims. ¿Sabes? Llega el caso. Con cierta... Bueno, sí, los cagan bien. Y no es tan absurdo. Si no es tan absurdo. Si es un bicho de defensa 6, lo puedes matar. Es más acorde al precio que tiene. No sé, yo estoy un poco contento con esta... Y aparte lo puede volver a invocar, ¿eh? O sea, me refiero... No, no, y que al turno 3 sale otro. O sea, que no deja de ser un bicho. Al final está 5, que tiene que hacer cosas, que te puede poner... Te puede misionear, te puede... O sea, y son recursivos. O sea, que está bien eso. Pues meter uno tranquilamente. Y dos incluso, sabiendo que van a volver. Pero no está un troco. Dos te lo llegas a plantear por la necesidad de gastar acciones para que ellos crezcan, etc. Porque al final, ojo, antes el tema de estos bichos era que crecían en pasivo. Los growth tokens estos era cuando un marcador no esquema se retiraba a su alrededor. Y ellos ganaban un growth token. Y todos lo ganaban. Entonces los 3 con McCabe era saco una reliquia, cada uno de los tíos estos sacan un growth token, Luna saca otra reliquia, cada uno de estos ganan un growth token, ya lo tengo todo listo y nos han activado. Te lo tienes que pensar un poquitín más. Claro, ahora ya es gasto una acción de uno para que este gane más uno de los stats, tal, no sé qué. Porque voy a invertir, o sea, si cagas marcadores gratis como Iván, pues te da igual. Sí que un Iván empieza. No, pero incluso da igual. Es decir, ahora ya no se van a poner en stats 6. ¿Sabes? Que son tíos de 5 piedras. Stats 6 en dejando su movimiento. Sí, está 7. Claro, pero me refiero en stats 6 pegando. Ah, eso no. Ya, ya, ya. Claro, que antes encima se te ponían en stats 6 pegando unos tíos de 6 piedras que decías tú. Pero es que son duros de matar, pegan bien, ¿sabes? Y era como, pfff, te pegan en el medio y era, venga, pues no hay nada que hacer. Sí, pero a mí me parece que tampoco eran tan determinantes a la hora de pegar como lo eran por la absurdez de un bicho que hace onward casi gratis que mueve 7, que te hacía cualquier misión, en cualquier momento. Era más por eso, si los mandabas al flanco y te despreocupabas del flanco. Con McAid lo de pegar sí tenía sentido, porque encima con McAid eran fast, pegaban ignorando todo. Entonces, yo pego 1, 2, 3 con mi trigger de más 1 al daño, tal, vale, vale, muy bien. Pero, ojo, los hosties que te daban. El único counter que tenía era hacerle un obey para descartar growth tokens usando la software. Era lo único que le podías hacer para bajarle esos growth tokens si no lo quería hacer él voluntariamente. Entonces, claro, ahí era complicado. Era complicado, o sea, claro, no lo querías. No, porque él lo que iba a hacer todo el rato era irse por ahí. O sea, de hecho, desplegaban al principio todos junticos y luego cada uno se iba a una esquina de la mesa. O sea, ahí pum, se te expandían y te hacían las misiones ellos. Mientras el resto de la banda se dedicaba a darse de hostias. Está muy bien. ¿Ahora son útiles más en general? Pues, fíjate, a mí no me parecen tan útiles como los otros minions que han tocado. O sea, es... Pero bueno, su hueco tienen, ¿eh? Bueno, ahora vamos... Quien los pintó puede seguir jugándolos. ¿Cómo? ¿Perdona? Que quien los pintó puede seguir jugándolos. Sí, sí. Ahora viene el rework del starter de Explorers, básicamente. Es un poco... Sí, porque lo han reworkado entero. Sí, o sea, han tocado todo. ¿Vosotros creéis que los starters acabarán siendo bandas? En el futuro, en una futura edición. Ya empezamos con que hay una que no... Que es Syndicate, que... Que la cambia completamente de Keyword, o yo qué sé. Sí, de Keyword y de pasión. Porque tiene una Keyword que no tiene sentido en la pasión en la que está. Estamos siempre en lo mismo. Sí, esta gente podría ser perfectamente una... Su propia... Bueno, la opción es el que hiciera. Al final, Society, que es la Keyword que le han dado, no deja de ser una cosa genérica de la sociedad, que es de lo que va la facción, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en ese sentido está bien. Bien pensado. A ver, si en un futuro, el personaje que aparece en el último libro de la Sociedad de Exploradores se convierte en un máster, podrían tener esta Keyword, y el starter se convertiría en parte de la banda de ese personaje. No digo el nombre ni nada de eso para los three-pointers. ¿Sabes? Pero, tanto como que ellos, por ejemplo, que Mr. Nagatoro se vuelva máster, no. Eso ya... Eso pasó con Dassel. Eso ya no vuelve a pasar. Bueno, yo... Con los tipos estes que... El trócolo señor este que hace Half-Blood y... ¿A qué la es? Y eso. Ah, no, dices él. Y trabaja en el manicomio también. Ah, vale, sí. ¿Eso qué? ¿A qué vienes? Eso ha sido mucho odio, ¿eh? Para los jugadores. Porque voy a crear un henchman que lidere facción, que va a ser de otra facción que no es de ninguna de las dos cajas que se comparten. ¿Sabes? Voy a meterlo en Outcast porque uno es de Gremio y otro es de Neverborn y vamos a tocar en las narices. Yo creo que es un ataque de nostalgia, fíjate. Yo creo que es... Para todos aquellos que os comprasteis el starter de B2, chavales, aquí tenéis vuestra golosina. Sí. Y ya veremos si hacemos algo con ella o no, dependiendo por dónde vas a ir. Yo voy a jugar. Sí, no, pero yo después. Digo que ya lo expandiremos o no, según nos de... Ah, eso me da igual. Yo voy a jugarlo por la gracia. Sí, sí, bueno, que eso, por supuesto, está ahí. Por los lones. Bueno, el Hopeful Prospect le da a la Keyword Society, pierde insignificante, se cambia a Welcome to the Society por... Ya está, ya lo has hecho. La misión cumplida, bien. Está cumplida, ya no es insignificante, ya está. Y eso. Y bueno, espera, hay una cosa bonita al final también. No, y lo del Welcome to the Society, eso también estaba... Eso era random y... Sí, pero si colaba. Sí, sí, bueno, si colaba. Tenéis un bicho que, bueno, si cola y da el disparo, pues... No va a pasar. A ver, el Welcome to the Society era que si mataba, se convertía en otro minion, ¿no? De la Keyword. De la Keyword. Pero, ¿sabes por qué no servía para nada su habilidad, Abel? Porque no lo ibas a contratar. ¿Y por qué lo tenías contratado? Porque con este tío podías quitar condiciones. Sí, eso sí. Ahí está. Era de lo poco que tenía exploradores y quitaba condiciones. Eso es cierto. Te lo compro. Pues eso. Entonces lo tenías ahí y lo tenías atrás del todo, porque disparaba 14 pulgadas, y yo tuve un 13 ahí que dije un día, ¡Oh, oh, oh! Pero si este está a punto de morir. Ya no quité más condiciones, pero bueno, de repente tenías otro bicharrón. Bueno, pero te apuntaste el logro. Sí, más... Sí, tal cual. Pues eso. Le quitan el Welcome to Society por Society of Honours, que va a ser la habilidad propia del starter, que lo que permite es descartarte una carta para ponerte un positivo en el siguiente duelo que hagas. Pierde el cuchillo y gana el culatazo, que es igual al cuchillo, solo que es un poco más largo y tiene rango 1. La stat de rifle sube de 4 a 5 y gana Kripalón, que es una bonus que, con un 6, empujas a este modelo, tanto como su movimiento, hacia un amigo en línea de visión. Esta es otra cosa buena. Sí. O sea, le quitas insignificante, le pones esto, pues bueno, ya tienes ahí algo que corre y hace cosas. Tienes otro misioneador. Eso es. Y te ayuda lo que decimos, como sigue igual, también sigue teniendo la habilidad de quitar condiciones a 4, que es algo que ciertas partidas... A ver, que tiene una habilidad que es la de Wood Show, que como le han subido el stat al rifle, está muy bien. Va a ser un bicho de 4 piedras. Lo de ganar foco, porque otro colega tuyo mate, de repente el tío dispara con 5 positivo, volte positivo al daño y tiene que criticar Strike. No, no, pero es la miniatura que ha matado, es la que gana el foco. O sea, no la ganaría él. Cuando un friendly model a 4 pulgadas mata un enemigo, ese friendly model gana Focus 1. ¿Y el Blissfulis no se lo tenía? Sí, ¿no? ¿Lo de descartar y robar? No, eso es nuevo. ¿Eso no? Espera, espera. No, no, el Blissful lo tenía, que es al que es un tiro descarta roda. Acá para poder robar. Eso está bien. Ah, vale, sí, no, no, estaba pensando en otro. A ver, it's fine, ahora le puedes meter, sí, te sobran 4 piedras, lo metes. A ver, por 4 piedras ya es una cosa un poquito más con cariño. Sí. Bueno, que a lo mejor el picho puede ir por ahí, por detrás, diciendo, mira, yo voy disparando así, raro, como un bayou, y de repente te dejo un marcador de triega. Pati. Si cuela, cuela. It's fine. El siguiente que tocan es el engatoro, el señor engatoro, que le pone en la Keyboard of Society, gana uno de salud, pasa de nuevo a 10, y gana la misma habilidad, la del descartar de cartas para el positivo, como el novato. O sea, todo bien también. De hecho, a este creo que lo único que le han tocado es darle la habilidad esa del positivo, ¿no? Y la salud. Bueno, bien. Todo bien, nada mal. Se le va a jugar lo mismo. Se queda sin imagen el señor poco a poco. Sí. Porque tiene una escala de líneas de texto. O sea, esta vea es un señor majete que tiene su juego con algunas bandas de exploradores. Quiero decir, quien lo jugaba lo va a seguir jugando porque es mejor. Y quien no lo jugaba pues no lo va a jugar porque los cambios no son tan locos. Correcto. La típica banda de costes de menos de nueve lo lleva porque es bully y le puede hacer wish a la gente. Con Paul Perison ya está. Muy fácil. Por ejemplo, el Tannenbaum, que aquí ya, aquí hay, hay muchos textos aquí. Lo han cambiado. Lo han cambiado. Lo han cambiado todo. Entonces, el Tannenbaum gana la Keyword Society y la habilidad de Society Owners, lo que ya hemos visto. Pierde Chatty, pierde la Keyword Seeker y por lo tanto le quitan la Crónica porque es la habilidad típica de la banda y se la cambian por Well Provisioned que cuando se activa si hay un Master o un Henchbank en un Aura de 6 alrededor de él robas una carta y luego si también está el Engatoro o si está el Engatoro no también coges una carta de 5 o menos de tu descarte. O sea que te robas dos cartas. Vale que la segunda que robas es un poco ñe. Pero bueno. se va manipulativo y entra hard to kill comprensibles notes se reworkea por completo y queda así es un ataque de melee de rango 1 está de 6 contra Willpower que hace 2-3-4 de daño y puedes mirar la carta de arriba del mazo del rival. Esto quiere decir tiene algún objetivo mirar aparte de saber lo que le viene Si le metes la siguiente hostia o no. Me refería si hay algo que interactúe con la parte de arriba en plan más allá de saber si le vas a pegar o no. Que si se la roba sabes que se la vas a quitar con your fingers. Y después hay más cambios de Lansing Wars que su stat sube de 5 a 6 y pierde el Surge y gana Phil Kilt que le permite curar a un amigo un aura de 3 1, 2 o 3 que es el trigger mítico de la banda de base es el que tiene la curación de base ¿no? Si. Bueno y algunos de bueno el vaso también tiene el finquinto Si también lo tiene esta la de Zeus hay gente que lo tiene por ahí. Y Rewind History que era la habilidad aquella que fuera tan curiosa y tan cacareada al principio que te permitía cambiar tus skins un skin que hayas seleccionado por otro y tal que era pues muy característica de este señor lo cambian por un onward y a todo a poco onward para todos y reposición hay muchos reposición también A ver a mí me parece que es un señor majo quiero decir oía el otro día que decían que este señor había pasado de ser una cosa rara que nadie jugaba y que nadie veía a ser un señor aburrido pero eficaz es decir ahora tienes un señor que te roba dos cartas que te quita las cartas del rival que se lo hacía antes pero bueno con un kit de yo hago esto tengo un ancient world de 2,4,5 que siempre está bien que encima puede curar un ataque de melee que me da un poco de igual pero bueno puedo quitar marcadores no, no quito marcadores hago cosas de me empujo y nada ya está y tengo un onward es decir hago dos cosas más ya está robo cartas y te caneo con un ancient world con un trigger fajor y hago un onward ya está pregunta Andrés que yo no te voy a cerrar los marcadores de Tiri 2 se consideran terreno o sea que lo puedes empujar con el Drown to the unknown con el trigger empujas al señor hacia el terreno hacia Tiri al target el target al terreno marker claro que sí no está mal a Tiri que además le falta robo de cartas a Tiri 2 está bien sí a ver que se roba una una carta porque no tiene nada toro bueno yo me metería con nada toro aunque se pase 5 y que luego nada toro está bien o sea decir si tengo un motivo extra para meter a nada toro pues bueno o sea decir no sé parece majo me parece como mínimo que te puedes plantear meterlo ok muy bien más para adelante Sonia la fiesta vamos por partes le sube la defensa de 4 a 6 con tomos le baja el power de 7 a 5 le sube el movimiento de 4 a 5 y pierde counter spell luego seeking flames que le permitía ignorar la cobertura de los enemigos que tenían burning se cambia con pirotechnics que te permite que cuando vayas a poner una explosión puedes ponerla a dos pulgadas del objetivo o de otro marcador de explosión o sea te permite hacer trucos con las áreas luego smothering flame que permitía que los enemigos que hacía que los enemigos redujeran su rango bueno el rango de sus cosas que no fueran de melee en función de la cantidad de burning se cambia por arcane reservoir que siempre bien y ahora en la propia rata dice la parte de atrás se cambia todo es que va a cambiar todo si se le cambiaron todo le ha quitado todo y pone bueno a grandes rasgos el ataque de melee ahora pone explosiones y tiene un trigger impreso que lo que hace es que si matas te regalan un witching stalker alguien estaba pintando dos de sus señores efectivamente para que los quería yo si no te lo regalan pues hombre es gratis tampoco de hecho te lo regalan porque ni el palo necesita sabes con tal de que mates ya porque lo tienes impreso el ataque a distancia hace menos daño ahora ignora incorporeal y lo que hace es poner mucho más burning porque antes creo que venía burning 1 y ahora pone burning 3 y le han bajado el rango también antes alcanzaba 14 pulgadas y ahora es 12 ya pero ya no son disparos y las explosiones son a 2 pulgadas cada una y no es una pistola y ahora no es una pistola si 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 no 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 digo no me estoy quejando pero bueno antes su forma de matar era disparos pero es que no quiere matar a los disparos claro por el tel burning ahora ya no ya no juega eso ahora juega otra cosa y luego tiene una nueva táctica que es la que le permite invocar minions en función del burning que tenga un enemigo otra táctica que le permite poner fast y tiene un trigger que te da dos cartas si quitas el burning de alguien que pase por ahí y una bonus que con un 4 empuja al objetivo o sea la empuja a ella creo o al objetivo a ella y a otros dos señores y a otros dos claro mi duda estaba en si era ella y otros dos o tres y los empuja a 4 pulgadas pues nada son ella el director Rodríguez y que más y y y que tú quieras y el versátil y el pisqui pero no no que tienen que ser witch hunter tienen que ser witch hunter la historia que había con Sonia si no si no estoy errado es que al final las dos jugaban relativamente a lo mismo ¿no? o parecido solo que una mejor que la otra claro el problema cuando dos juegan algo parecido es que suele haber una mejor que la otra y es que la otra encima le pusieron lo nuevo de poner las piras y todo eso y era casi más práctico porque con el fuego ella se daba fuego iba con positivos a hacer todo entonces bueno y esta en teoría se supone que tiene que invocar invoca un poco como la antigua Sonia vamos invocaba un poco como hacía uy el que nos da nombre a este podcast sí que es con el quitar el quitaba el brilliance para invocar no te tenía que quitar hasta 5 y si te mataba te invocaba y esta hacía lo mismo pero claro es que esa es una invocación muy de y 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 mejor puede ser pero es que la banda el problema es que es la banda o sea si alguien en gremio se merecía de igual reescribir igual podía haber sido la banda esta en vez de antes que no se no te quema se ah bueno no no sabes andaban ahí estaban ahí a juego entre una y otra yo es que a mí me pasó básicamente es eso no se sonía pasado de ser una señora que no sabía muy bien lo que hacía porque la otra lo hacía mejor a una señora que hace una cosa y la hace muy bien que es te pegarmele y saca cuses y que en un turno te puedes sacar tranquilamente sin despinarse mucho un thrall o un spelliter o lo que sea y y un stalker por haber matado un bicho no digo dos pero bueno uno porque sí a mí me parece que da muchísimo juego esta señora y el problema efectivamente es ver hasta qué punto tener una banda que una keyword un poco regulinch en algunas cosas pero bueno los thralls están muy bien bajan unas hostias como panes pero son ocho orillas hard to wound y no tienen acción bonus lo que decías para dar fast das fast a rodríguez que encima el totem pasa por encima le da un burring si lo quitas es fast y dos cartas venga porque sí que tiene reserva arcana que está de puta madre no no si la nueva carta está muy bien y es una tanqueta claro pero la cosa es que invocas pues fíjate el tema es que yo estaba pensando me lo leí otra vez y es sonia quita fuego a un enemigo que esté a 12 y saca cerca de ella gente hola voy a empezar a sacar espeliters lo saco aquí lo saco atrás no lo saco alante o los arqueros o los arqueros o los cuelers que los salarian cuelers de repente tienen sus auras tocahuevos o una handler que al final por imponitar y al ser gratis no hay problema yo de repente igual me planteo hacer una lista con esta señora que sea pues eso un Asbringer un Rodríguez y dos handlers que luego empiezo a sacar cosas y los handlers se encargan de moverlos y hacer mamoneadas y no contrato el thrall en vez del thrall pues va el steward va un peacekeeper va una Luisa que toca que siempre va bien para misionear o sea va algo ahí de fondo que dices tú bueno sobre todo para mí lo que hace esto es liberarte un espacio de creatividad en una banda que al final era como pego con dos thralls vale son mierda porque cuestan ocho y cuestan diez porque toco por ese chaleco para que sobrevivan ahora los saco y si los mato bueno a ver lo que va lo que va a acabar pasando yo me imagino lo que va a acabar pasando con estas keywords cuando tienes algo que está más o menos bien y es voy a jugar a sonia voy a jugar al director voy a jugar sinceramente no creo que nada más de la keyword y voy a jugar mis mejores amigos que van a ir con ella y luego voy a invocar lo que necesite a base de hostias yo creo que es lo que va a acabar pasando con sonia 1 que va a ser sonia el director si acaso metes una mini más y luego va a ser todo lo demás lo que estábamos diciendo vas a meter a luisa vas a meter al cura si hace falta meto al bell rider para hacer más fuego si necesito bueno pues el bell rider que bien si porque te roba ya las cartas y te hacía cosas claro es que ya ya tiene sus siete vas con siete cartas ya te roba alguna cartita dos concretamente si no a ver está muy bien y no sé yo por ejemplo sí o sea le veo eso también decía uno por ahí que si iba a reemplazar a Dashiell como invocador del gremio es como yo sigo creyendo que no porque Dashiell por lo menos tiene una banda una banda que hace cosas ¿sabes? no porque caballo no porque caballo no porque verdugo y no porque roba más cartas al final Dashiell que sonia claro no porque lo hace todo mejor y gana piedras sí sí no hay motivo para lo contrario no preocuparse que Dashiell sigue haciendo lo mismo y muy bien a una seis esta Sonia si tú vale dices ok no hace tanto daño a distancia de base pero metiendo burning 3 por cada tiro a todos los dañados no al objetivo a todos los dañados a todos los dañados y recuerda lo que dijiste antes que las piras de repente se ponen a todas si se pueden tener o sea las puede separar una pira a dos del target y la otra a dos de la segunda de segundo blast entonces de repente estás pegando a gente que está a 2 más 2 más 2 más 2 a 8 pulgadas o sea puede pegar a 20 pulgadas puede meter a 20 pulgadas de un señor burning 3 y como dije si el de fin corpóreo de repente ya es es uno uno tres si si pero es que si uno te lo vas a comer salvo que lo piedres si si te ha pensado para eso vamos pero ahora ya no son piras no 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 son piras son blast son blast pero bueno pero sigues teniendo al director que te va a plantar alguna más alguna piras no 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 si no lo digo en plan de que yo no juegue a piras sino en plan ah no no si ya lo que faltaba que me llene de piras o le pliegue ¿sabes? los meses todos tan dictos si si pero bueno si o sea yo la veo yo la veo bien o sea ha quedado muy más ha quedado muy jugable ha quedado en un sitio que es como yo yo ya lo dije cuando vi la errata fue como muy bien tercer máster que no se ponía muy bien claro si va a ser justicia o algo pues casi por pasar muy bien entra 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 al roster me parece feo me parece feo que veamos este tipo de invocaciones y Jacob siga teniendo su puta mierda de invocación o sea con su puta mierda de expulgar de encima sí porque era exactamente igual es que era exactamente igual solo que con fuego en vez de con brillantina sí sí yo por eso de hecho lo que me ha parecido raro es que no hayan quitado pues ya has visto pues tocabas también a Jacob y le cambiabas eso ya pero a mí me da la impresión de que Jacob la historia de Jacob tiene que ir más allá de la invocación o sea es la de Jacob 1 o Jacob 2 es muy bueno pero Jacob 1 tiene más tela que tocarse o sea tiene que jugar más con los primios y seguramente que se comentó y tal le acaben tocando a esa banda el rey de deck o sea pero bueno eso ya para cuando ocurra para cuando pase sí bueno vamos con Killjoy 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 le pasa la defensa de 4 a 5 y va antes tenía el de Mais aquel que tenías que poner mejoras a la peña no sé qué y luego los matabas para que resucitara toda esa mierda se va a la puta y básicamente ahora cuando se muere se cura 4 y aparece peana con peana con un enemigo que no sea líder y que esté en un aura de 4 y solo lo puedes hacer una vez por partida gana un impede básicamente no le afecta el terreno Heart to Gun se cambia por May to Kill que cuando se playsea pues tiene un ataque gratis el ataque cambia de 3-4-6 a 3-3-6 si estás cerca de un underbrush ganas positivo perderías el trigger de repetir el ataque y ganas knock a side que es el que te permite empujar al objetivo 4 pulgadas el ataque distancia cambia de nombre y mejora de tal modo que ahora no se ve afectado por Concealment puedes empujar el objetivo hacia Killjoy o hacia un underbrush o un underbrush con cuervos lo estuneas y con máscaras haces un play para ponerte en contacto con el enemigo y por lo tanto pegas gratis porque te has hecho un play y le quitan el Juggernaut y gana Bloody Gate que con un 6 te teletransportas a un underbrush en rango 6 y pegas gratis y con carneros además creas un aura de Hazardus alrededor tuyo pues muy bien muy bien yo creo que esto te vas a dedicar a cazar gente por ahí me teletransporto te troncho este tío que va a hacer una misión y seguimos para bingo porque puedes atacar muchas veces acabo de mandar ángel un mensaje que pone Hofpool Proxpet OP ahí lo dejo a ver a mí hay una cosa creo te creo te creo o sea sí hay una cosa que me parece bastante bastante curiosa que es que no le han puesto la auténtica habilidad de Titania que es la de Abundant Growth ya por lo tanto él sí se come con Sidmen de los underbrush es una putada en verdad sí sí o sea porque tiene enviar esa distancia porque antes no las tenía no pero la ignora él tiene el gancho ignora con Sidmen el gancho sí 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 pero ¿por qué lo has tenido que especificar? o sea no sé me hubiese parecido más lógico haberlo convertido en eso y te crea un underbrush al parecer tampoco es que te salve la vida ¿sabes? o sea no me parecía tanto choco para decir oh no qué locura pero yo creo que lo han hecho el dinosaurio tampoco crea underbrush ¿no? o me estoy equivocando no entonces yo creo que esa gente a los pegones le quitaron esa mierda ya pero sí pero no sí ya ¿por qué? y Zanna mete unas hostias que no flipas ¿sabes? y la piba lo y la piba sí sí no o sea es mejor pero bueno y además te los convierte en bonus el germinar sí eso es lo mejor que hace ese bicho sí a ver ese bicho además te da una shockwave que no tenías en la banda o sea no es muy cara porque que vale 8 o menos 8 o 6 8 8 8 8 quiero decir que no es carísima tampoco para lo que hace a mí ese tipo yo no lo he probado de hecho está ahí para ser montada pero es que sabes sobre el papel parece muy muy buena sí no pero no estamos hablando de ella claro a ver Kill Dream me parece bastante bueno porque además puede misionear con el salto ese a los underdogs que está muy guay y por fin por fin o sea no solo tiene el demais que no tienes que descartar para que reviva y hace plays etc etc no 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 es que como ese force te compensa por el honor porque el Gora se puede transformar en Kill Joy y ese Kill Joy tiene otra vez dos vidas tienes un bicho de cuatro vidas es así a cambio de tu todo yo lo veo por eso o sea porque me parece incluso ahí te planteas dependiendo de qué situación no sé si Kill Joy en plan de o Kill Joy o el dinosaurio no lo sé o sea por lo menos han entrado en cierta competición sobre todo porque pueden hacer cosas diferentes o son relativamente diferentes no son dos Kill Joy no creo que sea tan tan pegón como el dinosaurio pero se mueve muchísimo más y eso es como no tiene tanto daño pero te va a atacar muchas veces porque te puede atacar dos o tres veces tranquilamente claro claro sí 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 no el dinosaurio por ejemplo es muchísimo mejor defendido territorio digamos o sea es porque tiene rango 3 el único bicho te empuja gente tal pero es que Kill Joy coge un cualquier pinion y te lo desmonta o sea en 0,2 segundos sí y el mero hecho de que al matarlo te reaparezca hace un place y pega también he dicho pegarle no va a seguir y lo mates en un momento malo te caiga encima de un minion y lo mates bueno y es lo que decía Félix que bueno que el daño es un poco raro 3-3-4 es que lo llegas a dejar en 3-4-6 y la gente se puede morir con una facilidad del susto sí sí no y a ver que que 3-3-6 que le puedes perfectamente decir concentro salto y pum le cae encima un hostión increíble tiene un place tiene make to kill ataque de 6 ya está todo lo que necesito saber no y que además quiero decir el place lo tienes en el en el gancho por lo que puedes sacar a alguien de un objetivo de las proximidades de un objetivo luego tú te teletransportas y tomas ese objetivo o te mueves a otro lado y pegas por ahí sabes para a veces para cosas de territorio también puede ir bien sí sí lo tú haces te coloca Titania en un underbrush tengo una pregunta porque estoy tengo muy poca idea de Neverborn en particular hay forma de que esa banda le haga plays a este señor por ejemplo otra además del place que él mismo tiene de los plays que él mismo tiene no tengo muy controlado como es el árbol nuevo pero sin tenerlo en cuenta no sabes cómo con el kurgan pues por ejemplo make to kill en bandas que pueden que pueden hacer places con la minga es una habilidad y más en un ataque como estos es hola de igual pego 5 ataques por turno o 6 o sea por eso digo que depende un poco de cuánto de qué margen paso tenga que no lo sé Killjoy es and death en forcer and death sí vale es que si fuese bestia en jabalí de erimantias le daba le daba cosas también pero no lo de lo hacía el jabalí sí porque el jabalí hace que las bestias a 6 no les afecte el severo terreno y cuando sufren daño pueden quitar un underclass para reducir el daño en dos eso estaba pensado para los rugarús los botuguin y el gorar y lo que he hecho de los perigos cerdos de ulix obvio o sea es pero bueno que ahí estaba la idea a ver hacer plays hacer plays pues tienes eso sobre todo el kurgan que prácticamente es obligatorio ya en todos los grandes o sea es y como lo hace fuera de la activación de Killjoy pues le haces un plays con el kurgan pega se activa a Killjoy salta vuelve a pegar o sea es que le queda uno de vida a Killjoy lo matas se entierra pega claro es once per game eh never forget sí sí hasta que haces un replay con el gorar también es verdad claro porque es un force es verdad entonces ya es twice per game eso es ya lo que decía que gastar tu totem para tener cuatro Killjoys ¿sabes? muestra mucho sí sí así que bueno todo bien con Killjoy entonces sí sí Killjoy tiene una cosa nueva un juguete nuevo bueno vamos con Reba 2 que aquí también ha habido cosas a ver gana uno de salud para llegar a 12 y uno de defensa para llegar a 6 gana Fireproof que lo que hace es que le reduce el daño que recibe por fuego hasta 0 pierde el Enkindle Flame que le reducía daño le permitía reducir daño sacrificando gente amiga Funeral Pyre que ponía piras cuando matabas se cambia por Guiding Light que en la Star Face te permite poner una pira y un aura de 6 y empujar a todo lo que esté a 2 menos de la pira 2 pulgadas Tear de Black Bay pierde algo de texto para ganar espacio sin cambios reales básicamente cambia la redacción para que sea más bonito todo Vision of Fire que permitía hacer daño o curarse cuando algún amigo ganaba Burning cuando algún amigo ganaba Burning ahora únicamente te permite curarte uno no permite hacer daño Corrupting Flame gana un carnero impreso en la Stat y cambia el Trigger para Smolder que te permite reducir el Burning en uno para hacer uno más de daño ¿qué más? el Lampad que invocas con el Trigger de Immolate ahora vienes siempre con 4 vidas antes venía en función del Burning que tuviera el objetivo y la acción del Lantern Slide que te permite mover Burning de unas Minis a otras gana Pyre Bloom que te permite poner una pira en contacto con el objetivo y otro Trigger Luminaris Luminaris Chosen que es un Aura que aumenta el daño que era un Aura que aumentaba el daño ahora afecta a todos los Revenant no solo a aquellos que tenía Shilded porque antes aumentaba el daño y el daño de todos los Revenant que tenía Shilded ahora lo hace a todos yo no he jugado nunca con esta señora no sé nada de ella yo tampoco y además yo creo que ni me he enfrentado a ella siquiera porque no es una banda muy atractiva pero vamos será la mejor Máster de Resus eso sobre todo lo que le han quitado si no me equivoco es sobre todas estas cosas que pasaban fuera de activación yo hago cosas entonces Reba te dice vale interrumpe un segundito lo que estás haciendo para hacer lo que digo yo que pasaban cosas era que tenía mucho Plinky Plinky mucho Plinky Plinky y ya no puede una cosa que le ha jodido mucho es que ya no puede ya es parte de Defensa vale tiene Defensa 6 bueno vale ya no puede matar los bichos para prevenir el daño para reducirlo a cero que se comía un totem y reducía a cero es verdad sí se comía a cualquier muñeco se comía ¿no? sí cualquier sí pero principalmente eran los sí los los consecandles pero vamos que lo podías hacer por ejemplo con zombies esos luego los puedes sacar también no porque eran en Keyword ah vale esa es la pregunta eran en Keyword eran en Keyword pero vamos sí por eso le han añadido durabilidad en base a vidas y defensa le han quitado el daño del fuego lo siento Jamie ya no podrás jugar arriba este año en el nacional tampoco creo que no sé crees que tanto le han pegado no para estar en la mesa top sí eso es cierto o sea ha bajado a media tabla probablemente o o sea es pero pero bueno o sea lo de más uno al año a cuatro jugadas sí está muy bien yo no tengo claro si se han pasado o no igual un poco sí no estoy seguro estoy aquí hablando de memoria y sin jugar arriba tampoco es que los colegas sean tan tan pepones como para como para ser determinante el daño que aplique a todos sí que es cierto que hay una miniatura a la que ese más mal daño le viene que es Vincent Sancler Vincent Sancler ahora alrededor de a cuatro de reba pega tres cuatro cinco ignorando incorporo heart wound y critical strike es decir puede meter cuatro cinco seis con una ballesta sí que tiene además la de descartar carta y volver a disparar ojito ahora con Vincent que al lado de esta señora el tío te puede hacer un hijo y además recordemos que tiene el solcismo y ahora se invoca mucho ¿sabes? Ese tral tan guapo que traje de la metadera Ese ejecutor que pum adiós ¿sabes? Efectivamente yo creo que ahora lo que este cambio también ayuda a a Vincent y a jugar un poco más en la distancia ¿sabes? A jugar porque también por ejemplo hay que recordar que Rebas haya ganado algo Sitter Ay coño es verdad que es un bicho que a distancia pegaría 3, 4, 5 ignorando Friendly Fire que es a Túnez Ese es el que compartía con Jan Loco Claro y que tiene y que tiene un disparo que si matas a uno de los bichos que invoca él te mete en Jure 2 o Burmin 4 hay que tener cuidado porque yo creo que con Vincent y los nuevos miniaturas eso va a jugar más una pelotilla alrededor de Reba pero que como ya ignora el fuego ya puede petarlo todo de piras te jode un poco más y puede jugar yo creo que puede seguirse jugando o sea no se ha quedado mal ni nada por el estilo de hecho ahora me parece más atractivo jugarla que antes porque antes a mí los pliqui plinkis absurdos de cosas porque sí no me gustan pero bueno pero bueno eso está está bien sigue teniendo la misma pega de siempre que no roba cartas entonces yo me quedaré cuidado algo más no vale la Asura Rotten Asura Rotten le ponen la keyword de zombie había una habilidad que le permitía interactuar a los Miles Zombies pero ahora lo han convertido en un trigger de una nueva habilidad que hace que los Miles Zombies que se encuentren en un pulso de 6 se muevan 3 y hagan una acción y esta nueva acción sustituye la antigua Reanimate pierde Necromantic Font y Tira Apart cambia a Complice por Siphon Power que le permite que cuando vayas a hacer una acción alguien que se encuentra 4 pulgadas de ella reciba un daño irreducible para que tú te puedas añadir cualquier palo a esa acción en el Decay gana un trigger bueno el trigger de Siphon Life que te aumenta en uno el daño y te cura uno Zombie Apocalypse se cambia por Return of the Dead que hace lo mismo pero la nueva te permite invocar a 4 pulgadas la de antes era solo peana con peana y gana Stadi que es una nueva habilidad que te permite cambiar un Corpse o un Scrap Marker por un Skim si además tienes tomos hace que todo lo que esté a 4 del nuevo marcador reciba un positivo a todo lo que no sean ataques de melee y con máscaras otro reposición que les debían quedar muchos en el almacén lo fueron repartiendo yo creo que lo de que los zombies interactúen estaba mejor antes a ver a ver si nos fijamos la bonus que tiene de Maccabre Infusion es la acción que tiene Amelin con las ratas exactamente la misma sí es así en un pulso todos los mailes zombies son rango se mueven 3 se hacen una acción literal la de las ratas ¿sabes? y en ese momento se benefician de Pag Mentality porque Pag Mentality te pone que es solo durante tu activación y pierden el insignificante lo cual te permite emisionear va a seguir sin jugarse porque necesita palo para invocar un maile zombie Ezequiel no es que es lo que te iba a decir además a esta se había tocado por Ezequiel porque claro Ezequiel ahora hacía lo mismo pero claro y dices no pero puede picarse una vida para darse el palo ya pero es que ¿por qué no tiene el palo impreso de verdad? o sea es que me parece ridículo o sea porque antes la gracia del zombie apocalypse era que tú con el trigger podías invocar a un zombie en un lateral en uno de los puertos de la mesa fuera del despliegue del enemigo esa era la gracia y luego la acción que tenía que hacía un obey a un maile zombie que con eso ignoraban el insignificante servía para cualquier no muerto era un obey a un andead pero si era un maile zombie no necesitabas el palo te venía impreso entonces era más útil antes para hacer oveis ahora dices no es que puede llevar 10 mailes zombie y es de ya porque quieres aprovechar la caja de mailes zombie que ya tenías y la nueva que te hacía que comprar para tener y quieres llevar los 10 pero vas a pagar 20 piedras o sea no si 20 piedras para llevar 10 mailes zombies no vas a invocar 10 mailes zombies tampoco o sea que vas a hacerte una banda entera basada en llevar mailes zombie un bicho que se muere de un golpe no tiene sentido o sea es un poco tonto que podría verse en alguna situación muy loca con un McMurning porque los mailes zombies te sirven como cadáveres para invocar un flex construct en última instancia sí venga ok pero ya está es el único caso que vería y si todavía lo del ritual of Empowerment hubiese dado positivo al melee para que sus mailes zombies pudiesen pegar un positivo los pobres que van con estas de 3 yo qué sé sabes o bueno pero no no lo veo yo es que no sé que a lo mejor el Jesús del Harkon es útil pero como lo puedes invocar tampoco así que es un poco es literal el cambio que nadie había pedido sobre todo en Resus en plan anda que no tenemos cosas en Resus que podrías cambiar como para poner a cambiar a la mini que nadie usa y que nadie va a usar entonces fue bueno ¿Tenéis algo más que decirme de esta señora? no realmente vale pues el Yasunori el Yasunori le rebajan uno vale 10 horas gana uno de vida y lo ponen a 10 y lo llevan a la regla Magic la defensa pasa de 6 a 7 pierde Heart to Wound y un Natural Reflexes y Chasing Advantage a cambio gana Flow of the Battle que cuando te activas te permite quitarte una mejora de Battle Plan y ponerte otra básicamente tienes dos y puedes ir cambiando de una a otra el ataque con la espada pierde el positivo que llevaba impreso y gana tres triggers uno te permite elegir si ambos jugadores roban o descartan elige si robas o descartas y lo haces los dos otro pone Stun y empuja 3 otro pone Slow en un pulso de 2 si fallas un TN de movimiento de 13 y pierde la bonus Revelling Chaos y luego las mejoras tiene dos una que es Composure que reduce todo el daño que reciba en 1 y te da una habilidad que es Isolating Wind que es una bonus que es un aura de 4 Stats de 6 contra TN de 12 hasta el final de la fase los modelos enemigos tratan el área Within Range o sea el área de la habilidad como si fuera Concilent y además no se puede plasear nada en ese rango es como la que tiene quien es el con Máscaras tienes Vanish que haces un place de Yasunori en cualquier parte del rango y con Carneros todos los amigos en rango se curan 1 la otra que tienes que se llama Carnage hace que los ataques de melee de este señor hagan más 1 de daño y te da una acción que se llama Blade Burst Rango 6 Stats de 6 Contra Defensa TN de 11 solo contra enemigos y lo que haces es un place de este modelo en Base Contact con el objetivo y le pegas de gratis ¿Cómo lo veis? Ahora es un biter de cojones o sea pero en una facción que otra cosa no tiene pero biter si quiere pegar y matar biters versátiles de 10 piedras tiene otros otros más a ver y sobre todo lo que crees que le han cogido y le han dicho lo mismo que decía antes con el Tannenbaum vamos a hacer un señor generiquín que tenga habilidades majas pero que sea un señor genérico y bueno pues tiene uno de estos armor ¿cómo se dice? armor que no se llaman armor para que no los puedas evitar que me tocan un poco los cojones ¿sabes lo que pasa con eso? que en esta rata llevamos dos de esos ya a mí no me hace ninguna gracia por eso lo digo que es como bueno yo no a mí no me gustan esas habilidades así pasadas creo que no están pasadas pero pero que no dan o sea que es como bueno pues vale que empezaron diciendo no unificamos estandarizamos no sé qué y de repente ya tienes cuatro versiones de armor siete versiones de hard to wood 19 versiones de stealth da igual es que al final además puedes entrar en el típico bucle de pues empiezo a sacar muchos armor que no son armor entonces empiezo a sacar habilidades que perforan el armor que no es armor entonces saco otro armor que no es armor que no es armor pero bueno le convirtieron en un 7-6 y le quitaron la habilidad de jinete así que ya no es un jinete ya hemos confirmado que no es jinete vamos y y bueno al final que hicieron es un señor que es un señor que tiene hace un poco es decir tiene ese ataque que no pega mal y ojo que tiene ese falso gravity well que va muy bien un gravity well a cuatro a cuatro pulgadas de un piano 50 no está mal que cura y eso que cura y demás en él es la mejora de compostura y había alguna otra cosa más que no me acuerdo que dije uy esto que rico bueno sí tener defensa a 7 lo que hablábamos antes del dueto que sí que el dueto tiene armadura 2 y es como un astrócolo defensa a 7 defensa a 7 yo miro defensa a 7 y ya digo uff que pereza entrar ahí me pasa siempre eso es una cosa de defensa a 6 va entras defensa a 7 que sigue en el momento en el momento en el que en el momento en el que vas loquísimo por un defensa a 7 te digo es tu tío es un cartón a con la mano se lo paso al terracota y aquí no me matas al bicho este ni de coña a ver a mí me parece que es es un bicho que es como pega hace places los places están muy bien aparte es un place para pegar otra vez o sea que realmente es como no pero el otro tiene un place también si si pero bueno pero me refiero cuando lo quieres poner a pegar de verdad a trinchar que le das ese más 1 al daño para hacer 3, 5, 6 y encima te hace un place para pegarte 3 veces con todos los con los triggers porque además es parte de la acción no es un trigger que eso yo creo que da problemas o sea es a ver si pero por ejemplo lo vas a ver con Selong si porque se lo juega al Stars entonces a lo mejor está dicho si lo ves porque no tampoco pide pan o sea porque que temas tiene un 5 para saltar y pegar y un 6 para hacerlo de los anti places bueno pues ya está con Jacob pues no sé si tiene sitio sí con Jacob 2 porque tiene eso veis ya que pegue más está guay con Yoko en absoluto no lo veo para nada o sea Yoko 2 sí porque también he jugado al Star ese es el tema que pasa que nos están haciendo entre Thunders pues vamos a hacer al Stars ¿sabes? porque es de y quiero dar Heart to Moon en área porque este bicho no tiene Heart to Moon como vais sin Heart to Moon por la vida pues me meto a Zeng que da Heart to Moon en área pero no sé a Heart to Moon así que no se puede evitar ¿sabes? es como lo del King's World pues lo vamos a dar al otro ¿sabes? y ahora vamos a hacer y no sé qué y ahora vamos a hacer no sé cuánto entonces como me parece que con esto solo fomenta el elstar y es de vale le han quitado una habilidad que robaba muchas cartas ya una habilidad que era de usado porque se vino un bicho bucaro que no se llevaba y se va a seguir sin llevar porque tienes mil cosas para robar y no se llevaba o sea a mí me parece que es un poco redundante como ha dicho Andrés está bien el bicho o sea el bicho es bueno pero las sinergias salvo con los que va a no restar ninguna o sea nada o la sin bicho de piedras que pega porque hasta Zeng como tiene lo de pego y alguien interactúa tiene más sinergias en el en este Gaining Grounds o sea es aquí el único la única sinergia es con postur y obligarte a andar para venir a votar por ejemplo que no puedas hacer hago un hago un leap y voto ¿sabes? pero está mal de acuerdo bueno si el bicho no está mal pero es que yo lo veo eso yo lo veo redundante en una facción que ya tiene gente que pegue pues bueno es otro más es otra opción más me refiero es una herramienta más pero no no tiene nada a ver siempre está en el que se plantea por ejemplo meter a esto en vez de a Ototo y cosas así sobre todo desde que Ototo no puede saltar a través de las casas vaya vaya hombre vaya que puta es la vida vale pues con esto hemos repasado un poco las cartas serratadas entonces ahora vamos a hablar de se importe vamos a repasar cartas porque creo que no tiene mucho sentido ahora de los dos reworks que ha habido yo creo que empezamos por el Asami que yo no tengo ni puta idea sé que como movida de diseño tienen la mejora esta que afecta a toda la banda creo que es lo más que tiene tiene dos diferentes si cada versión de Asami tiene una mejora diferente o sea el cambio más grande que obviamente que se habéis enterado etcétera es el de que ya no se utiliza el flicker como se utilizaba antes ya no da ya no te puedes aumentar el flicker para darte positivos y no te mueres por tener flicker te mueres por no tenerlo vale pero eso solo pasa en las miniaturas invocadas importante porque va dentro de la mejora de invocación de Asami que también se revolqueó el caso es que bueno pues Asami 1 tiene una mejora que se equipa al comienzo según la ley la eligen como líder que es que todos los Sony ganan la habilidad de que no les afecten los Rick Markers y el Violation of Reality que es una por activación puede esta miniatura puede coger línea de visión y rango para los ataques de melee de los Friendly Rick Markers a 8 pulgadas vale guay porque pues hombre pues todos los Sony pueden pegarte a distancia eso siempre bien puedes cargar hacia un marcador y pegar o sea puedes cargar y pegar a través de un marcador por ejemplo luego Asami 2 tiene la mejora que se llama Entangled Spirits que también da lo de que no les afecten los Rick Markers y también le da una habilidad que es una vez por activación después de que una miniatura esta miniatura resuelva una acción donde termina un movimiento a una pulgada de un Friendly Rick Marker puede hacer un place a cualquier lugar dentro de las dentro de 6 pulgadas siempre que quede a una pulgada de otro Rick Marker esto está muy bien porque por ejemplo a ti te pulsean si te queda hacer todo un la típica de que te hacen un lugre o te empujan para sacarte como has terminado un mug puedes soltar vale y también pues por ejemplo puedes cargar a un Rick Marker y saltar a otro a 6 tus cargas pues pueden ganar el doble de distancia por por ejemplo y luego es que han cambiado los bichos o sea es el básicamente la regla de eso de que se muera la miniatura por tener equis cantidad de 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 flicker no existe vale los Rick Markers son Hazardous vale Hazardous 1 de 30 robibles etc que es el cambio tal y luego todos interactúan de alguna forma con los Rick Markers por ejemplo en la mayoría tienen un demise que al morir sueltan un Rick Marker luego hay otros que es si estás cerca de un Rick Marker hago tal si quitando un Rick Marker por ejemplo Amanozaco antes se ponía un flicker y te hacía un dark barding que podía asociar cualquier acción en lugar de la acción de interactuar bueno pues ahora es en vez de ponerme Rick Marker quito un Rick Marker a uno del objetivo y entonces ese puede hacer lo que quiera la esta como se llamaba el ajo a Urobetari gana positivos al ataque si está cerca de un Rick Marker etc vale o sea un largo etc porque en la medida han cambiado cosas como el Kamaitachi no puedes ser contratado si no eres Oni entonces es una miniatura que le han quitado a toda la facción entonces te roba cartas directamente en lugar de cuando son las invocaciones y la invocación de Asami ha cambiado entonces ahora tú cuando invocas con Asami las miniaturas invocadas con Asami uno las miniaturas invocadas salen con un flicker si tienen coste de 6 o menos o 0 flickers si tienen coste superior y lo que ocurre es que en función de las miniaturas donde tú vas a invocar que haya cerca a 2 o 3 pulgadas o menos incluso a 3 pulgadas vale gana un flicker adicional por cada enemigo vale entonces hasta un máximo de 2 flickers que es el máximo que puede tener en las miniaturas cuando y pierdes la pierdes flicker durante la end phase vale o sea al final del turn por lo menos tienes la activación del turno en el que te has quedado sin flicker entonces las invocaciones de Asami ya duran 3 turnos en fin el totem ya no da la mejora cuando se muere porque eso era una troleada que tenía el juego por algún motivo ¿sabes? pero ahora da flicker por lo tanto te ayuda a mantener las invocaciones a flote cosa que está bien también crea risk markers y Asami ahora por ejemplo pues ha ganado una nueva un nuevo rollo porque ahora tiene extended reach la tipa mete 2, 4, 6 pero claro lo hace a 10 pulgadas a 9 pulgadas de rango ganando 10 pulgadas con ejecutar cada vez que mata crea un risk marker y si mata crea un risk marker no si mata puede quitar un risk marker a una pulgada del objetivo que ha muerto para ganar una solstone y luego tiene los pushes el push mete hace 2 años y es tunel tal está muy bien eso es a mi uno también tiene de yagú en una bonus para robar más cartas y tiene reserva arcana también Asami 1 y la Asami 2 pues tiene un ataque a rango 8 que es VT234 y Jules de Stunet riquísimo tiene una software que crea risk markers por lo tanto hago daño 2 si te comes la software y además pongo el risk marker los sony lo pueden ignorar etcétera etcétera tiene trigger de repetir tiene para hacer places a los a los dañados por ello y también puede dar fast en vez de hacer lo de enterrar que no tenía tampoco mucha historia no de hecho si puede hacerlo de la no ves lo que hace es que hace un place se trae onis con ella vale y el entonces está bien ya no tiene lo de enterrar que no tenía ningún sentido y una cosa que si que mantienes a mi 2 que bueno que mejora porque antes era meter ti Jules y repetías acción y de ella te veía pero a mi me parece que ahora es mejor porque ahora si te ve y haces dos veces la misma acción te cae un risk marker entonces como hagas más cosas y pasas por el risk marker pues te lo comes y ya te comes un dañito y aparte puedes empezar a hacer cosas o sea es y bueno ella reduce el daño de los sonis a 8 se los come ella para que no los mate etc otro cambio gordo el Yorogumo si es contratado tiene un hard to wound que no es hard to wound porque no había o sea porque había que pensar alguna forma de mejorar ese dicho por algún motivo o sea es y Lady Yume hace cosas también con los risk markers en lugar de hacerlo del flique pero bueno como sigue teniendo compartida en el trimmer sigue con sus movidas de cartitas fuera del juego y tal entonces eso sin sin más y y creo que poco más la verdad o sea así sin meterme a a tal me parece que ha quedado muy bien me parece menos potente en la pegada obviamente porque el poder ir a doble positivo al ataque doble positivo al daño de forma constante con unas miniaturas como los Yorogumus era absurdo o sea porque le cambiabas los flickers por focus entonces no se te morían y se volvían más fuertes ahora me parece que tiene más juego con los risk markers más juegos con moverte más temas de reposición temas de interactuar porque tienes mucho de dar bargain en la hoja 1 betar y ganar una nueva parte en la banda porque antes se jugaba poco ahora como tiene el lure pues te coges un risk marker y ya te pegan no se que es que al final lo de poder poner tanto risk marker como tal está bastante bien si si o sea muy bien de hecho aspectos prácticos hay que pensarlo como que como que son pues una una pira una trampa la típica el típico terreno que te hace que te putea pero son de 30 milímetros porque hacen puro de daño si pues son de 50 es una puta locura o sea aparte del tema de los places y eso ah y los katashiros son una mierda ya ahora valen 3 piedras han perdido o sea tienen made to kill pero ya no hacen places así que eso lo sirve para para según lo invocas que pegue o sea porque básicamente es alguna especie de ataque de asami ¿sabes? y poco más la verdad o sea no se me ocurre más comentar así tocho lamentablemente no la he mirado o sea es decir no he mirado para ser siempre en el gloria solamente escuché la parte de vamos a hacer que asami 2 tenga algo de juego y la parte de quitar el flick que me parece a mí ya más allá de más allá de entrar a valorar lo que es la si está bien o está mal y demás me parece que que está bien pensado quitar eso darle un poco o sea darle creo que le han quitado una mecánica que era un poco no decir absurda pero que fomentaba algunos estilos de juego un poco reguleros tengo un bicho que precisamente voy a forzar la maquinaria para que sobreviva para poder quitar el flick y que sea siendo más bruto hombre ahora pues eso invocas a un bicho que tiene un timer bueno no está mal te lo facilito pero no está mal no se ha notado mucho que se ha vuelto más misioneadora porque por ejemplo los Tengu tienen leap los yokais tienen dark party claro se pueden tirar a sí mismos entonces pueden hacer un nuevo nuevo me hago a mí mismo interactuar pues pueden saltar a miniaturas con Stunet o sea bueno pueden dejar risk markers en mis contas con miniaturas con Stunet o miniaturas aliadas y luego hace un place entonces se mueve o sea se mueve bastante yo creo que es eso se ha vuelto más misiones más misiones a tope ¿sabes? y el pegar se lo dejan un poco más a las asamis y a los hedge funds que es un poco más la temática que tienen hoy día casi todas las bandas ¿no? ¿sabes? porque bueno los Yorogomus que también va a haber metido un cerro ¿sabes? pero no van a hacer tanto daño como a Samy y los risk markers porque son daños indirectos ¿sabes? sí evitables siempre porque te lleva una banda ¿qué le vas a hacer? una Kirai incorpore cosas así se va a reír de tu cara de los marcadores ¿de cuántos son los risk? de 30 de 30 milímetros y son rompibles que no son como los de Titania creo que son los underbrush que no se puede comprar con habilidades normales o con slam o sea los underbrush creo que no son nada bueno sí son con con siling 50 milímetros severe pero no son destructivos si no recuerdo ¿vale? lo digo lo estoy buscando severe y con siling y a todo por culo ya está o sea las piras también son rompibles las nubes de polvo de base creo que también ¿no? sí perdón las nubes sí quiero decir pensé que como se van al final del turno ¿sabes? sí pero es que te pueden hacer toda la puñeta con lo de 50 milímetros los shadow marker también son rompibles casi todos los marcadores son rompibles menos los de Titania claro pero bueno a base casi casi como juegas con con la miniatura esta que venía con Parker con la hija de Parker ¿no es? pues casi casi que quieres que te lo rompan porque al menos así te vas dando algo de curación ¿la hija de Parker o es la hija de base? no la hija de base es el tótem pero la nueva que ha salido es verdad no pero no es la cuña o algo así no yo creo que es la hermana es la hermana de Parker es la hermana de Parker no sabe que la familia de Parker que no era de hostia pues ni apellido comparten ya pero porque Parker Barrows no se llama Parker Barrows hombre ya ya supongo es el nombre artístico de bandolero bandolero bueno pues a Sammy a ver los del gremio ¿qué? ¿qué onda? ¿qué vaina? ¿qué vaina con con a Sammy? no con a Sammy no con Lucas pero si queréis yo he venido a hablar de mi libro yo he venido a hablar de mi libro ¿qué quieres que te gotemos de Lucius? ahora es tú o abrimos nosotros yo a Lucius no tengo ni idea no sé nada de ese señor ni antes ni ahora bueno resumen rápido Lucius era un señor era un señor que estaba creo que desde el principio Robert corrígeme desde el principio del juego sí pero creo que en las primeras Serly Serly será Hedgeman igual que Colody y otros tantos puede ser algo así bueno Lucius es un señor muy majo que está detrás de una máscara porque nadie sabe lo que es aunque con pequeños apuntes pues parece que va quedando un poco claro hay pistillas de qué va siendo que está en el gremio y está en el gremio hasta hace dos días pues estamos en un punto en el que Lucius 1 era un señor que no veía nada de mesa porque tenía una cadena de obeis que era casi más liante que otra cosa Lucius 2 es un señor que sí se veía en mesa porque era un saltimbanqui que te cagas un muñeco con pasaje secreto que salta de aquí para allá que misionea o mata según necesites que caga un marcador al principio del turno que puede usar para darse un palo bueno en fin un señor muy interesante y la banda era una especie de mishmash de cosas que algunas estaban muy bien otras estaban en la puta mierda y que era un caos andante sobre todo en general los muñecos estaban mal o sea Lucius 2 yo lo jugaba mucho lo vivía en el nacional lo vivía en otros sitios y Lucius 2 yo jugamos Abel y yo un mirror de Lucius 2 eran idénticas las putas listas quitando un bicho y al final lo que ves es que las bandas de Lucius eran prácticamente una especie de all stars del gremio bueno pues llevo un par de muñecos que misionean y el resto no va a ser de la banda porque no vale para nada pero lo han cambiado completamente todo le han intentado dar una especie de temática común y un juego a Lucius 1 y un juego a Lucius 2 básicamente lo que el core del rework es el siguiente primero le han dado mejoras a Lucius el totem que ha cambiado más cosas han cambiado ha cambiado todo o sea ha cambiado todo mucho entonces por ejemplo el totem puede dar una mejora con una acción bonus y luego los dos Lucius pueden dar hasta dos mejoras por turno el Lucius 1 con una acción con su bonus que hace un novei un novei con un 4 de máscaras o sea dos noveis con un 4 de máscaras perdón y pone una mejora y luego el otro el Lucius 2 con la bonus le puede poner una mejora a uno y luego se la pone se pone a sí mismo a uno al inicio del turno las mejoras son cinco mejoras diferentes que es una cosa un mecanismo gracioso que no sé cómo se implementará en base es una de mis preguntas pero que es bastante el tema es bastante gracioso como la mecánica tú pones una todas las mejoras tienen como dos caras como la de Tiri entonces la cara A de todas es la misma que se llama por encima de la ley y el muñeco que la tenga si empieza su activación a tres pulgadas de un skip marker amigo puede quitar ese skip marker para voltear la mejora todas las mejoras te permiten robar al menos una carta hay una que es robas dos y descartas una pero todas las demás te permiten robar una carta y hacer algo más algo más eso pulsar distraído o empujarte hacia un skip marker o que si pegas un ataque descartas una carta y otro muñeco caga un skip marker en peana con peana o una de las más meme que está siendo porque además meme pero a la vez que genera un montón de interacciones de reglas un poco complicadas que es que el muñeco que ha activado la mejora se convierte en otro muñeco de la banda durante su activación y luego vuelve a ser el tío esta es la cara de la cara meme ese del que rico ahora soy un changelín ahora soy la gente ahora soy un changelín ahora soy white ties ahora soy un abogado ahora soy otra cosa soy cavática para qué pues creatividad del poder entonces esa es una de las dos que han cambiado a Lucius 2 le han dejado prácticamente como estaba en el sentido de que yo creo que ha mejorado un poco su capacidad de hacer daño ya no es tan dependiente de los pasajes secretos porque antes el pasaje secreto pulsaba Staggred entonces él si tenía Staggred tenía positivo al daño ahora es si alguien ha vuelto una mejora entonces él se mete al medio con su estatus de 7 máximo 5 y a correr y le han quitado lo de que caga un marcador a distancia se lo han dado al otro Lucius que le han dado eso la reserva arcana ya la tenía le han dado pues eso dos o veis con un cuatro de máscaras le han dado una acción muy muy curiosa o sea todo lo han dejado como más o menos como estaba antes pero mejor entonces le han puesto por ejemplo ¿cómo se llama este? el supina la citación judicial que puede trazar puede no dejarla desde cualquier muñeco como antiguamente el hidden sniper pero ahora tiene un trigger impreso que es una vez por activación si no me equivoco no es por turno no estoy seguro que hace que el muñeco al que se lo hayas hecho se haga un place de 6 pulgadas o sea es un place en pegar a comprar con el muñeco que del que recibió la línea de división es decir que te puede hacer un turbo secuestro de 6 pulgaditas tranquilamente adiós al hole in the world de Yanlo o la subpena de Lucius ¿por qué? porque sí sin más es como bueno pues está bien tiene Gader Intel que está bien porque con un 5 de tomos coges a un muñeco de tu banda le empujas 5 pulgadas le das foco y shielded 2 que nunca viene mal dar foco y shielded 2 y empujar a gente con una acción y mete distracte y mete distracte en área está muy rico Lucius los dos Lucius cada uno a su manera un señor como coge un poco más en pompa y secuestra a gente para que lo apuñalen y otro que sigue siendo el señor que va por ahí haciendo cosas y el resto de la keyword la han cambiado casi completamente todo lo que han hecho ha sido simplificar muchísimo las reglas defensivas sobre todo entonces toda la parte de élite menos el agente tiene ahora flexible morality que lo tenía antes Lucius 2 y lo sigue teniendo que lo sigue teniendo que es que si quieres pegarle o tiras carta vas a negativo claro ya no pone el peso de defenderte en el jugador de Lucius sino en el rival es como o me pegas con foco o tiras carta o vas a negativo que es una regla bastante buena evita todos esos disparos sin decir de ah pero no sé qué hacer disparo a este bueno pues vas a negativo buena suerte y luego la otra regla que han metido a los mímicos de defensa que es inhuman physiology que antes era otra regla que tenía la gente bueno ahora es una regla defensiva que tiene la gente y otros muñecos que lo que dice es que no puedes tener nunca positivos a ataque o a daño con estar contra estos señores es decir si estos señores están en concilment y tú no es más concilment ah me doy un foco y compenso no no te compensas no pues voy a negativo con el hard to wounds y compenso por el foco no no compensas pasa a ir a negativo casi siempre la idea es que ponerte en situaciones en las que sea fácil pues eso con concilment o de otras formas que vayas a negativo al ataque y sobre todo al daño al abogado lo han quitado todo el for the job pero lo han convertido en un señor que ahora solo funciona en keywords cagando un montón de skin markers pero solo funciona en keywords y le han dado una regla que es objection porque referencias al escribir el escriba ya no se entierra y hace cosas raras pero ahora ya no es insignificante bueno está bien es un bicho de defensa 6 willpower 5 es un totem muy digno muy digno sí sí cuatro piedras pero cuesta tiene cinco vidas tiene la flexibilidad flexi y luego tiene lo de que pone la mejora pone una mejora claro que eso es siempre bien sobre todo a mí los que me han gustado los cambios son a la gente que ha pasado a ser un señor que no se jugaba porque era un cañón de papel o sea la gente tenía sigilo que está muy bien como tech defensiva para un señor que pega en melee sigilo bien ahora es disguised que bueno ahora tiene defensa 6 movimientos si se lo tenía me parecía antes y ya no tiene lo de que yo no puedo setear contra él vale me da igual ahora tiene un trigger en cada palo bueno ahora se da fast al principio de su activación si alguien ha volteado una mejora antes que él con lo cual por eso hay varias habilidades que se activan si alguien ha volteado una mejora entonces el abogado y el escriba se dan un palo durante su activación si alguien ha volteado una mejora que es un search para el abogado preparaciones me parece en life got your back del escriba son cosas majas y en el caso de la gente es me doy fast y en el caso de por ejemplo de lucius 2 es voy positivo al daño la cosa está en que la de lucius 2 se la da a sí mismo se la puede a sí mismo efectivamente otras no pero este se la puede a sí mismo es como que locura se puede hacer un replace a sí mismo no 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 sí 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 puede pero hay que decir por ejemplo a estos señores lo que vas a querer hacer siempre es tener a un mongólico que ponga la mejora de robo dos cartas descarte una robo dos cartas descarte una es la más sencillita te la puede hacer cualquier idiota y ya está y robo dos cartas y descartas una que está muy bien no estoy viendo la estrategia chavales cojo soy luci y me cambio por yo que sé un abogado un abogado abogado soltera hay cosas muy trócolas en la banda hay dos señores que son Alan Reith y el investigador que tienen ataques de rango 2 Alan Reith que es verdad que no lo va a usar mucho pero lo puede usar tienen un ataque de rango 2 creo que 6 contra willpower que es un 2-3-4 pero con un trigger que como es henchman se puede dar más uno al daño por cada misión revelada le ponen un 4-5-6 porque patatas la doppelganger tiene la misma garra que lucius que en stat 5 que a priori es como bueno tiene mímica que se puede copiar a sí misma o puede copiar a la gente o puede copiar a un peacekeeper o puede copiar a quien sea con stat de 7 entonces pues nada llevo un peacekeeper y con lucius 2 me parece que no es mala compra mimiqueo el ataque del peacekeeper y ahora te pego a rango 2 3-4-6 venga de risas con stat 7 cabática le han cambiado bastantes cosas tiene un callout que está muy bien cura con la bonus me parece creo que no es no es bonus es una acción táctica normal y te pone concealing claro te pone concealing que recordemos no hace que no puedas ir contra él a positivos y bienvenido al mundo de nuevo white eyes un señor que está muy bien 7 piedras 9 vidas defensa 4 vale hard to goon y fisiología inhumana made to kill lo que decíamos antes un mini place de 3 pulgadas que tenía made to kill dos ataques estas 6 2-3-5 que se pone shielded brutal si lo quieres contratar lo contratas si no dejas que un changeling se reemplace por él si es que te da igual o sea hay un montón de cosas que es como la contrato y si no pues alguien se reemplazará y se convertirá en él este turno no pasa nada es verdad que hay que invertir mucho con lo de los skin markers para que porque cada mejora que volteas es un skin marker que quitas y cada skin marker que quitas a veces es una misión que no cumples pero hay que estar con eso un poco pero para eso tenemos a Luisa por ejemplo por ejemplo por ejemplo o al abogado que pone 2 o al false witness que pone 2 con un false claim o incluso la mejora que pues cuando empiezas a tener cartas porque esta banda sigue robando es decir te va a robar 3-4 cartas facilísimamente por turno entonces pues mira hay una mejora que es cada vez que hago que le hago daño a alguien puedo descartar una para poner un skin marker a otra miniatura de la banda entonces pues mira es que este luego va a necesitar comerse un skin marker pues mira le pego a este encima está guay pegar y matar y mientras tanto voy soltando skin markers Lucius 2 suelta skin markers cuando mata cierto y matamos o sea a Lucius 2 lo han convertido lo han convertido de un señor que tenía un rol como un poco indefinido de bueno no sé si misioneo o mato porque matarlo hace mis all stars pero me gusta pero misionear está muy guay con pasaje secreto ahora es voy a necesitar saltar una o dos veces y el resto del tiempo voy a matar cosas muchas muy variadas es un cazador de 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 eso decimos de skin runners y aparte el pide a gritos ponerse la propia mejora de de robar dos cartas descartar una ¿por qué? pues porque es que me activo me como un skin marker robo dos cartas descarto una ya tengo una mejor mano para saltar o matar salto o mato a alguien y voy a soltar otro skin marker ¿sabes? es mi última activación del turno uno va a ser saltar para matar a alguien tener un skin marker allí ya y la propia carta de lucio es al principio del turno tengo que descartar mi mejora y sacar una nueva tengo ahí otra nueva mejora que es me vuelvo a comer este skin marker para robar otras dos cartas más ¿sabes? puedo limpiarme un poquito la mano otra vez y es me cargo a otro y si hace falta escapo o me quedo ya ahí porque realmente sigue siendo un tío que ahora aguante y es que aparte ten cuidado que es que te puede llegar después pues ya como ya he burlado ya tengo a la gente 46 con fast para ir a seguir metiendo más presión tengo a Luisa que va a estar por ahí puntuando tengo al totem que lo puede sacar de ahí porque ahora ya es un minion que ¿sabes? no es un minion es un enforcer pero me refiero que tiene ahora más juego la banda tiene muchas cosas muy buenas y los investigadores tienen la de si alguien caga un skim a 6 de mi un muñeco cualquiera se empuja a 3 hacia ese skim una banda que haga muchos skims el investigador que tiene un mini plays es que han metido mucho muñeco de coste bajo que está bien yo lo que creo es que al final lo que va a acabar pasando es lo de siempre que acaba pasando en el gremio que esto se empieza empieza como hice yo en mi primera partida jugué todo en Keyword y el cura y la siguiente lista que tengo tengo 2 o 3 de Keyword y todos los amigos de Lucio ¿por qué? porque al final llegas a la conclusión no necesito tanta banda para hacer el juego de las mejoras porque al final las mejoras las ponen 2 miniaturas que son el totem y el maestro y las mejoras no puedes jugar a voltear las 4 mejoras por turno porque es lo que dice Andrés llega un momento en el que tienes que elegir o voltear cartas o hacer misiones y este juego se gana haciendo misiones entonces como solo necesito voltear 2 cartas por turno realmente son las que una para Lucio y otra para el que necesite para hacer el replay por ejemplo o alguna cosa de estas pues al final vas a jugar con 4 miniaturas en Keyword que encima puedes meterte los changelín que valen 4 piedras son sidekick con lo cual se pueden teleportar 12 pulgadas donde necesites y y luego vas jugando con Luisa y lo que decía él pues un peacekeeper te puedes meter si quieres o el on marshal o cosas así a ver puedes ir viendo depende de lo que necesites es que se adapta mucho a lo que necesites a ver sobre todo es verdad que de todas formas es un señor que ahora muchas reglas son para Keyword o sea por ejemplo Lucius 1 Gathering Intelligent Keyword las bonus tanto el obey de Lucius 1 como el pseudo obey de acción bonus de Lucius 2 que esa también permite por ejemplo activar fuera de activación la bonus de Alan Ray muchas cosas te permite un poco que lo he hecho creatividad pero solo es en Keyword un tequila de hand el changelín hace un tequila de hand fuera de activación bueno wow o sea so much pero bueno que que está bastante bien pero que muchas de estas cosas son solo en Keyword y sobre todo lo que pasa es que ahora tiene el Keyword decente que sí que hay señores que son óptimos son mucho mejores pero bueno yo creo que eso le pasa a todas las facciones realmente pero ahora Lucius como que te pide un poco jugarlo más en Keyword te pide decir bueno pues voy a meter a la gente que está guay la gente debe estar muy bien claro pero ahora lo que hace es jugar el abogado siempre ahora el que va a ir siempre es el agente claro va la gente siempre pero luego dices bueno y puedo meter un abogado para que me suene un poco para que porque el abogado ahora tiene o sea con un 6 cago un skin marker a distancia y sigue teniendo defensa apasionada con un surge que se puede dar bueno pues me meto unos 5 piedras vale y un changelín para que me suene un poco igual un crossing que tampoco está mal vale ya tengo el grupo de misioneros cubierto bueno algo más que pegue pues igual una raid me pega mucho pero va te roba una carta te pone el puto aura de boring conversation que según que misiones es ya te digo yo el otro día la jugué así la primera partida que jugué con Lucius fue el agente Alan un changelín iba todo Keyword salvo el cura igual yo soy un romántico pero a mi me gusta jugar en Keyword si la banda me lo permite claro y a mi me gusta jugar en Keyword pero es verdad que este al final si si nos volvemos a enfrentar en el nacional tú y yo otra vez con Lucius te puedo asegurar que el mirror iba a ser otra vez parecido y ya te digo yo que no iba a ir todo en Keyword bueno no lo sé yo no lo sé o sea yo sabes el problema de la Keyword a mi lo que el handicap que le veo es que hay mucho TN entonces hay muchas cosas que sabes que no te van a poder salir toda la banda tiene TN y toda la banda casi todos son de 6 para arriba entonces como sabes que hay muchas cosas que no te van a poder salir porque vas a fallar varias no vas a andar quemando los cartones altos en eso pues entonces hay cosas de las que al final vas a acabar prescindiendo el abogado está bien que tiene lo de darse el palo si ha hecho lo de voltear una carta pero es que ya te está obligando a que tienes que activar otra miniatura a la que le has dado una mejora para que se la voltee para tener ese palo hasta qué punto quiero que el abogado vaya en la tercera o cuarta activación y no quiero que vaya a la primera porque quiero hacer otras cosas sabes porque tengo otras miniaturas que son las que quiero que vayan entonces está muy bien es decir yo creo que la banda ha quedado muy bien y si quieres jugar en keyword la banda juega es decir va a ser competitiva pero si lo quieres llevar a su máximo exponencial va a pasar lo que acaba pasando siempre que es va a ser lucius dos o tres minis de la keyword y luego te vas a meter Luisa y lo que necesites pero porque es normal o sea me refiero porque es lo que al final acaba pasando pero a mí me ha gustado mucho mira que no le tenía mucha fe al lucius 2 por ejemplo y lo probé y sigue siendo incluso más eficiente ahora porque es lo que dices tú ya no necesitas meterte el palo con el salto para sabes no tienes que buscar ese 7 de plumas para meter staggered ahora es voy y punto pero también es verdad que ahora antes necesitabas con el staggered que habías metido reducías en uno el daño ahora como no metes condiciones salvo que él esté con condiciones te va a pegar con ese más uno al daño pero bueno se aguanta sobre todo la cosa para mí es que puede cargar y o sea no necesite estar al lado del señor al que ha metido esta grep para ir con ese positivo que venía muy bien ahora puedes hacer ahora con carta y piedra si no es que antes era fácil con el tal pero ahora realmente yo entro a cualquier sitio y voy a positivo al daño van a ser 5 daños 6 con lo crítico venga me parece que está muy bien o puede estarlo efectivamente y el lucio es uno también tiene su juego que antes es lo que hablábamos que antes el lucio es uno no veía mesa no veía mesa porque es que no era en partidas que no daba tiempo ahora yo sí que creo que está por ejemplo lo que vas a necesitar es que para jugar esta banda tienes que llevarte toda la keyword contigo eso sí ¿por qué? pues porque en turno uno igual quieres hacer un sabes depende de la ocasión pues necesito saco a Klaus que con Klaus voy a obligarte a descartar una carta y voy a robarme un 13 para tener luego pero es que igual en turno 2 resulta que le han metido un par de leches a Lucio si la han quitado si la han quitado daño y necesito protegerlo pues entonces necesito sacar a Kabatica para que le cure 4 y le daré una obra de Concealing pero igual en turno 3 necesito sacar al White Ace porque va a hacer un play y te voy a pegar 3 hostias y te voy a reventar esa mini que tú pensabas que estaba ahí toda protegida porque solo tenía un Changeling entonces claro ahora hay muchas cosas claro todas todas tienen lo que decía todas las miniaturas de la banda ahora tienen su su momento en el que pueden brillar y el hecho de tener una mejora que te permite poner otras miniaturas durante esa durante una activación te hace que bueno pues digas joder pues igual la tengo que llevar por si acaso necesito hacer esto por si se da esta circunstancia entonces bueno te va a tocar aprenderte un poquito toda la banda para jugar y claro eso también hace que incluso para el rival sea vaya a ser difícil entender todo ¿sabes? porque al final no es me miro las 8 cartas que he puesto y ya está no, no es que tienes que saber cómo juega toda la Keyword y tienes que estar pensando que en cualquier momento te puede aparecer el White Ace que tú no lo estás viendo y te aparece ahí o en la gente o te mato a la gente 46 y digo yo que bien me lo he quitado de encima no, no amigo que vuelve a salir y con Fast te lo voy a ir sacando cada turno con el Replace y te va a seguir matando con Fast ya ¿sabes? es que me da igual que me lo mates porque te lo voy a seguir poniendo en la cara ya ya luego luego lloraréis de que los rivales os cojan y digan vale pues voy a arrasaros en la banda no, no voy a hacer misiones voy a matároslo todo para que no os podáis hacer ni un replay mira pero eso esa es la misma lógica pero eso al final es la misma lógica porque estaba comentando a la Vuelta Nacional de por qué Nelly ok tener un muñeco que está slow distracted cestúnez y que no puede interactuar y que no sé cuánto está muy bien enfrente quiero decir como un jugador si mi rival está bloqueado y no puede hacer cosas bien pero si está muerto igual es igual es más eficiente ¿no? entonces que al final sí o sea tampoco hay que perder de vista el hecho de que al final tenemos unos señores que pegan bien a Lucius 2 pega bien Lucius 1 puede turbo secuestrar el agente es un señor stat 6245 con triggers en cada palo que se pone fast y que encima le posee 0 ¿veis? mi madre es si tienes un montón de cosillas que si no tienes no tienes tengo un track de daño 3, 4, 6 3, 8, 18 me da igual pero bueno que también lo puedes tener es que por ejemplo el agente tiene Mimic que es que el otro día yo cogí y dije bueno pues mira encima estaba jugando contra Moli 2 no contra Moli 1 que es la de si repites ataques te vas a comer daño pues no te preocupes mira este biter que tienes que pegar 3, 4, 5 pues le hago un Mimic gano adversario y agente 46 con lo cual voy a positivos a los ataques y te voy a pegar una vez con este ataque otra vez con el otro tenía un trigger era el de como se llama este el pirata el que va con el helado que no puede ganar condiciones Archie que encima tiene un trigger de que te empujo digo bueno pues ahora me empujo me pongo hago un place para ponerme detrás para que perder línea de visión y te hago un tercer ataque o sea se cargó a Archie en una sola activación pero eso tampoco es un logro ya bueno pero me refiero no sé me refiero tiene su juego tiene sus cosas para hacer incluso pero además los replays también los puedes hacer para conseguir puntos o sea no solamente tienes que jugar a matar es lo que yo de hecho estaba pensando estaba pensando cuando he visto me estaba leyendo la mejor me la leí pero claro son cinco muchas mejoras diferentes sí 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 estaba diciendo la del replay ¿qué combinaciones y claro digo al final de la activación de la miniatura reemplazada vuelve a ser la otra miniatura pero tú eliges el orden en que se resuelven todos los efectos por lo tanto transformarte en Alan Reed que da Nefarious Pack si robas una carta al transformarte pero por ejemplo si has puesto si has activado el agua no se pierde ¿por qué? por la conversación porque no le sonan Rick no lo siento decir pero esto se ha hablado ya por lo menos en los del Discord es verdad es un efecto he puesto una queja diciendo que eso no tiene sentido yo lo siento a mí me mola porque a mí me beneficia pero eso es cerdo según ellos sigue siendo la misma miniatura entonces si tú activas por in conversation tienes por in conversation todo el todo hasta el final del turno es un efecto que se activa es un aura que está ahí en esa miniatura tú haces un replay pero se sigue siendo la misma miniatura es el problema del claro que no definen que es un efecto claro y no se debería yo considero que eso no debería hacerse o sea lo siento el que tiene boring conversation es Alan si tú te transformas en él durante un momento y vuelves a dejas de serlo no eres Alan ya no no pues en las reglas de claro que esto es como siempre yo no sé hasta qué punto se pueden seguir esas reglas si Will no ha dicho nada ¿sabes? pero bueno es digamos lo más oficial que hay no pero esto es jugador de lucius jugador de lucius abogado contra abogado no en el caso a ver yo he de decir que al margen de que luego porque esto obviamente hay que testearlo hay que jugarlo siempre por el papel súper bonito sobre la mesa ya se verá eso sí les ha quedado una keyword que juega a lo que promete increíble eso sí eso es verdad o sea en plan de juegas con todos los puntos recomendos legales del juego sí o sea no positivos no no sé que no sé cuántos no es que descarta a carta no es que no sé qué ay no es que ahora soy otro no es que ahora distrarte porque sí no sé qué me gusta porque les ha quedado una temática muy chula y aparte aunque la banda resistente no es infumable me refiero si tú quieres matar a alguien si el rival te dice mira yo es que quiero esta miniatura fuera esa miniatura se va fuera porque sí sí tiene flexibility y moral y que descarta a carta vas a negativos bueno pero es que igual me compensa descartarme este uno gasto un foco y te mete un severo y a tomar por culo o sea si no tiene otra defensa muchas de las miniaturas entonces es pero va a tener un coste sabes que antes antiguamente no pasaba antiguamente era llegaban y y por eso al final no juegas en que hubo porque es que era es que no es que eran de papel todos ahora mismo es hay un coste por matarlos pero son matables pero te va a requerir un coste eso también va a implicar que como va a tener un coste por este lado pues si tú te estás centrando en matar estos por lo menos por el otro lado sé que voy a tener supervivencia porque tampoco vas a dar a todo salvo bandas que se puedan dar plan hay algunas bandas que se dan foco en área o sea si de repente toda la banda tiene foco pues claro en esas igual seguramente sea el gran pues a estas me da igual porque puedo ir con lo que decía en un tiro tonto pues voy haciendo tiros tontos como me voy poniendo focos como a más no poder los voy gastando y encima voy con positivo al daño pero pero bueno o sea me refiero no me parece que esté muy 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 rota pero yo sí que creo que está yo creo que va a acabar por arriba sobre todo al principio hasta que la gente le pille la manera de de hacerles frente y hasta que la gente de repente empiece a jugar selon 2 y vuestros pejoras estén en blanco pues por ejemplo vamos tu culo ¿sabes? y es como claro que no hago que no hago replays la pieza que creía que podía tener no la tengo claro por ejemplo cosillas así pero no por ejemplo al final que también estamos pensando hay counters muy claros esos dos son súper obvios ¿vale? pero también es como cada vez que alguien me declare gremio o neverborn voy a cogerme a selon 2 y qué pasa si me encuentro con ludípides qué pasa si me encuentro con titania o con eh 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 dassel claro claro no lo vas a controlar pero por ejemplo una opción muy buena es jackdaw porque vais a vais con mejoras los atormentados roban cartas entonces sí tú vas a robar pero yo también claro entonces obviamente no es la creme de la creme por lo menos no estás jugando por ejemplo con unos tokens infumables no hay pass tokens gracias a Dios eh ni habilidades trócolas con eso como la de Sommer que eso me parece que es literalmente muy absurdo lo de no yo genero minis pero los pass tokens te los quito también y como no no a ver ¿esto qué es? ¿sabes? habla de yo no tú te has arriesgado déjame la ventaja y a ver al final esta banda también necesita una planificación es decir tú las mejoras las pones boca abajo es decir el rival no sabe qué mejoras puesto a qué miniatura pero la mejora hay una o sea me refiero hay cinco mejoras pero cada una hace una cosa entonces están boca abajo y tú has planeado una cosa tienes que pensar que luego claro luego decir no es que el replay no el replay lo tienes aquí ¿sabes? lo tienes hecho en esta miniatura para hacer eso si luego de repente el otro no hace lo que tú esperabas para poder aprovechar ese replay ¿sabes? no es todo de no pero el replay lo puedo hacer en cualquiera de las mejoras no 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 alguien dijo al principio alguno ya algún iluminado decía no no pero yo pongo una boca a boca y luego elijo digo yo sí solo puedes poner una de cada ¿verdad? claro tienes cinco y las cinco son únicas digamos lo que pasa que por uno de los lados es siempre la misma y de hecho si te especifica que si ya has activado esa mejora en este turno no funciona o sea es decir que podrías hacerlo tipo si podrías activar descartar volver a colocar y volver a activar eso es no 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 eso está bien pensado si porque es que además yo creo que fue muy obvio que seguramente cuando hicieron el testing que hubo el primero ya que hizo fue la de pues igual igual la de robar dos y descartar una o la de hacer el replay dos veces sabes es que hay una miniatura el white ice pega seis veces tú piensa que white ice pero el que su teniéndolo por ahí por eso decía antes de quien puede hacer plays a otra gente hola yo soy white ice yo por existir y hago un place y pego pego otra vez pego otra vez y luego hay algún otro muñeco por ahí que pueda hacer places el totem el totem te hace un white water pack plays o sea hay mogollón de historias que es como bueno sí que el white ice es más para que otro hola soy un changelín oya soy un changelín tengo dos efectos de inicio de activación entonces se activan los dos por un lado el de la mejor y por otro el sidekick entonces al inicio de mi activación se activan los dos yo decido el orden en el que se resuelven primero me convierto en el otro tonto segundo queda en cola ya no tienes se queda en cola duda yo creo que no porque se no porque tú ya pero las pero todo se resuelve secuencialmente si dentro de la secuencia tuya esa habilidad no la tienes tú no la activas es una duda como mínimo es para pensar yo te digo sabes por qué te lo digo ya pero es que no estamos hablando de dos efectos o sea cuando tú resuelves el primer efecto ya el segundo tal de todas formas te da exactamente igual porque el salto pegar solo funciona una vez una vez o no si si pero yo lo que quiero es poder convertirme en un muñeco donde yo quiera y luego convertir y luego poder saltarme a 12 para pegar pero tú puedes hacer pero tú puedes saltar a 12 y luego convertirme de todas formas pegas dos veces saltas y pegas una tercera el outcome es exactamente el mismo si si pero salvo donde esté el skin marker el problema está donde esté el skin marker pero bueno si hay un skin marker mentira lo puedes hacer así que lo puedes hacer además es bastante factible porque con la banda con la banda sueltas skin markers al lado de tus minis pero que tenéis un colega que vuestro máster suelta un skin marker a 12 chavales tampoco rayéis que si que si he pasado de tener un señor un señor injugable y otro jugable pero con con como se dice esto pero con muchos amigos muchos amigos necesitando tal a un señor que de repente wow o sea está súper súper bien o sea una dos bandas o sea te digo ahora mismo está dashel está lucius y está sonia en el top de gremio ya está y si hay una cosa que con este rework me parece muy triste una de las mejoras secretas lo bien que lo han hecho ahora y lo mal que está hecho con Iván o sea es como bueno pero siempre están a tiempo de no no de hecho la de Iván si tiramos por Explorer Iván 2 está está jodidillo colega o sea ah bueno y no lo hemos dicho pero es que encima le han bajado el coste a prácticamente casi todos los minis lo que son los tres el abogado el investigador y el que también es de Nelly eso es una mejora eso es un un grado 100 cubierto en Nelly que le han bajado el coste y ahora va los cuatro piedras que ese tío no se ha hablado nada de él pero el primer oye por cuatro piedritas que se ha quedado bajo que tiene una habilidad que a seis pulgadas hurlo yo el último ya sabes que lo plantas ahí el telnolais claro el telnolais sabes que lo pongo de gratis me pongo ahí y de repente digo bueno pues venga vamos a ponernos aquí así y encima como vas con negativos a atacarme o descartas carta pues venga por ahora voy a voy a burlar yo después de ti siempre él y los todos los que vayan ahí no tiene cositas al final y encima es eso es una mini de cuatro piedras que dices tú pues pues mira por probar a hacer cosillas ahí a molestar y demás con ese negativo al willpower que te pone a dos pulgadas y tal pues es un tío que lo tienes ahí para meterlo ahí a molestar eso se lo podían poner a su y así para que le ganaría muchísimo como lo tenía antes no era su era su era el guitarrista el pecado de podcast creo que era pride el este tema más tarde si era en fin que todo todo más o menos ha quedado muy bien es decir todo todo lo que han tocado lo han realmente han mejorado el aquí de hecho y lo que no han tocado ya estaba bien como white ice que no se ha tocado y creo que el otro que nos ha tocado ha sido el cross no creo que son las dos únicas si le tocaron si le tocaron a white ice no me jodan si 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 a que no han tocado ya a klaus eso es eso a klaus es el otro que no se tocó pero bueno si klaus a white ice le quitaron tonterías es que realmente aquí es simple aquí sí que no se simplifica sobre todo las partes delante de la carta las han simplificado del todo y eso está muy bien que le han cambiado a white ice a white ice le quitaron o sea antes que hacía lo de si la acción tal si se cura por encima de su cosa puede hacer no sé qué historia y es la han cambiado por otra que es mucho más sencilla y no tenía algo de que cuando si te curabas por encima podías hacer no si te mandaban hacer una acción podrías curarte en vez de hacer la acción lo que tenía lo que hacía lucio es con el following orders si tienes la carta de tú lo vas a tener más a mano le han dado un trigger al ataque que sin más y le han dado le han dado make to kill que no lo tenía y el leap que no lo tenía o sea era un señor que tenía que ir como al medio pum 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 le han dado la enjima en fisiología que no tenía el heart to wound lo sigue teniendo el sigilo creo que no sé si lo sigue teniendo ¿no? no se lo quitaron no tenía enjima en fisiología que está muy bien tenía stealth es que ojo heart to wound más enjima en fisiología implica que nunca va a ser limpio nunca y luego le pusieron lo de curarse cuando se curaba por encima hacía que los enemigos que la miniatura sufrieran un daño o sea que si hiciese un daño para hacer un daño en splash como si tuviese sangre negra y le han puesto lo de que se empuja a tres si se cura por encima el make to kill pero le han quitado el unerving presence que eso también estaba guay ahora eso de me pico un daño y hago sangre negra lo tienen un trigger en el leap sí eso estoy viendo además lo tiene impresionante tenía el inhuman fisiology como acción sí que está ok y a mí eso no me parecía mal bicho pero es verdad que bueno es de piedras inhuman fisiology y un bicho estatus con siete piedras está bien el único problema que tiene esta mini es el mismo problema que tiene Klaus y algún otro y es que vienen con tropecientas minis que no son ni de la misma fracción perdona perdona son de una de sus facciones otra cosa es que los señores tendríamos a no mirar lo que no es de nuestro color si no es de mi color sabes debe morir pero bueno es verdad que vienen quejas con gente de Neverborn sí está un poco el white eyes viene con las un leaders y Klaus viene pues en la starter de Neverborn viene con Jesús no hay otro Hildegard es Mimic también sí pero viene el starter no Hildegard no es Mimic no es es wow no sé pero no puede ir con no puede ir con Lucius Gremial no Hildegard es Grimm no solo de la keyboard del starter del starter eso es vale ok sí porque además no tenía mucho sentido porque Hildegard no tiene ninguna habilidad de con condiciones y los Red Caps son los que son ah no son Puppet los Red Caps pero bueno yo tengo menos para que tengo ahí a Dani en el ángulo en el que pones las manos no se sabe exactamente qué estaba pasando bueno también en este ángulo tampoco se dice mejor se entiende mejor en fin bueno pues yo creo que ya estaría ¿no? le hemos dado un buen repaso a todo sí yes ok pues muchas gracias por venir a ver recordad chavales que hay facts pero tampoco son muy allá la verdad que han sido bastante obvias esta ronda ay no yo no me fijo en cuáles son pues mirad por ejemplo una de las facts nuevas es lo de ¿qué es qué significa tu a maximum of one per action of ability en Hazard 2 vale pues en plan hasta que no resuelves la acción completa no puedes volver a sufrir daño del Hazard 2 es decir si te comes un daño del Hazard 2 por atacar pero tu trigger tiene reposition como es parte de la acción no te comes un daño por moverte con el reposition ah pues mira eso está bien es decir solo te puedes comer un daño por acción o habilidad o sea bueno aceptarte el Hazard 2 vale no es un daño vale luego ¿qué pasa cuando tienes varios triggers que se puedan declarar si tienes que declararlos obligatoriamente por ejemplo los cochinos ¿no? pues que eliges ¿sabes? es así de fácil o sea y si puedes declarar varios triggers a la vez pues se aplican todos a la vez siendo obligatorios ¿sabes? y eliges tú el orden en que se resuelve ¿sabes? luego había otro a ver alguno más así que bueno ¿qué pasa si un skin marker le afecta la habilidad de Koji y la habilidad de Anya? ¿qué es qué? pues que el skin marker ganaría los dos efectos de Hazardous ¿vale? lo que pasa es que solo se aplica al contrario ¿sabes? es decir ¿sabes? en plan pues el Hazardous de Koji da Silded y el Hazardous de Anya da un daño pues eliges cómo se aplica ¿sabes? se aplica simultáneamente y el que se come el daño por ejemplo si es un Sayuri primero puede ganar Silded y luego comes un daño por lo tanto anular el Silded y anular el daño ¿vale? otro de timings el daño de Enveloping Shadow hace tres daños una vez entonces hace o hace un daño tres veces y hace un daño tres veces por lo que aplicaría tres veces el Silded por ejemplo si tuvieses ¿cómo funciona el Trigger de White Rabbit tanco ¿sabes? lo de que gana Staggered porque primero se mueve y luego gana Staggered ¿vale? y si tiene la O-Off como es un After Movie no es una condición pues se lo come ¿sabes? el Mis Direction este de cómo funciona o sea es un poco son bastante aclaratorias ¿sabes? por ejemplo Regret ¿ese Triggered de quién es? es el de Zoraida ¡ah! sí puede ser el defensivo sí es el de Zoraida el de lo tienen las enfermeras la Nurs Herzbein Zoraida la Desdoxe el de que termina el de que termina tu activación el de Zoraida vale pues en el caso de que ocurra un Onslaught y un Regret ¿vale? la miniatura que ha atacado sigue teniendo Onslaught ¿vale? porque todavía tiene una acción pendiente antes de terminar su activación y es parte de la primera activación porque ha sido generada por un Trigger ¿vale? vale si tienes Onslaught ataca a los que tienen los Trigger de Jogos de las activaciones uno de los sí te encuentras con uno de las tres personas que lo tienen sí no pero ojo que esto es con Regret pero Raspu tiene uno igual no el de Raspu es mejor incluso After Resolving en Decurrent Activity claro porque no es una acción de ML y porque no es la activación del modelo atacante sí pero me refiero que para el caso de Onslaught sería lo mismo porque también tienen After Resolving es decir se aplica la misma Timing es exactamente el mismo ¿vale chavales? por si os surgiera la ocasión que lo tengáis en cuenta surgiera cosas como por ejemplo la iteración esto es interesante la de Marcus ¿cómo funciona la habilidad de Beastmaster de Marcus cuando se juega en el formato de baneo de keywords? ¿sabes? es de si el oponente de Marcus banea la keyword de diciembre ¿puede seguir contratando a la bendecida de diciembre? que es una bestia sí porque la trata como un versátil no le importa la keyword lo mismo aplicaría para para Ulix porque él puede contratar a los cerdos como versátiles creo creo que es la misma regla juraría que sí when hiring this model is treated as having the pick keyword ah entonces ni siquiera no puede banear pero vamos sobre todo de su habilidad ya te meten más en habilidades específicas de miniaturas o por ejemplo sparks ¿qué significa las friendly models no les afectan las pit trap markers ¿sólo les afecta los scrap markers que se tratan como pit traps? es de no porque también es una pit trap en fin era muy fácil esa chavales yo no sé a quién le surge la duda es de si te tratas como una pit trap y ignoras las pit traps ¿dónde está la pregunta? no sé bueno esto supongo que será de los foros de disco o de disco seguro pero es como chavales una cosa es ser un obseso de las reglas y buscar ahí el recoveco no me seáis abogados ahora ya no podemos jugar en cada keyword ah bueno ya me dio la aclaración de Lucius la pregunta que lanzó el otro día el chaval en la en Iberia ¿cuál? te puedo llevar yo luego digo ¿cuál es la mejora? ah ya Lucius hay una FAQ que te dice específicamente que no ¿sabes? no cada pit para mí tenía sentido porque cuando cuando las ves en físico o sea las ves cuando te las imprimes o cuando te las dan es una mejora por parte tú coges eliges una y no y eliges una no sé cómo decirte es más fácil eliges una carta entonces la carta ya tiene una parte trasera la parte trasera no se mueve es más fácil que eso es claro no no es como te lo ha explicado Will ¿la mejora por detrás pone Plentyful algo? no no puedes llevar más de una punto pero ya no puedes llevar más de una podrías elegir yo luego elijo la que yo estaba llevando no o sea tú coges una en papel y es la que tienes por detrás yo creo que eso es por cómo están en la app que en la app te aparece en las cinco caras de atrás digamos y solo una cara de delante claro entonces si yo entiendo la conversión pero ahí es imagínate que están las cartas en físico ¿cómo haces? tú la pones debajo del muñeco y ahí está en la que es y ya está escrita por detrás tu destino ya está escrita sí luego que sé que hay Misaki Players si Misaki barajea tres cuervos o X cuervos dentro de la baraja utilizando el Jorale Red Dead ¿vale? la bonus de meter cartas para adentro no puedes elegir en la misma miniatura tres veces ni cuatro tienes que elegir miniatura diferente punto pelota punto pelota eso es bueno y a estos palder se lo con calma porque aquí hay muchas cosas nada pero solo las que están con el asterisco son las nuevas las anteriores son todo fax que ya se han visto en realidad no ha habido tanto faqueo ¿sabes? nada sí sí apañado bueno pues muy bien gracias chicos como siempre por pasar un placer como siempre gracias por invitar un plan tranquilín de fin de semana bueno las redes ya las sabéis qué coño hoy estoy vago tengo hambre que no he merendado y va a ser hora de cenar es verdad qué coño ya está así que bueno gracias a todos chicos y bueno se despidanse güeyes gente si alguien de Madrid nos escucha o no está en el grupo torneo why can't we be friends 26 de octubre en Libertalia una tienda de móstoles como el nombre dice es friendly lo organiza Iván y va a poner por lo que tengo entendido bastantes premios porque va a poner hasta premios por mejor de facción siendo un torneo normalito vale inscripción 15 euros están abiertas en las preinscripciones para hacernos una idea de cuánta gente va porque tenemos que organizar el tema de escenografía en mesas y tal vale entonces cuando antes os apuntéis para tener previsión mejor o sea que si es friendly no va ni Andrés ni Afo van los dos van los dos entonces no es friendly ya voy a avisar pero Afo o Pau 4.3 no feliz también no pasa nada eso es friendly para todos pero bueno que la idea es pues eso echar el día ahí en móstoles jugar comer pasarlo bien vale y yo comento que el 17 me parece que es el fin de semana el 17 de noviembre 16 y 17 de noviembre son los nacionales de Reino Unido llevo por cuarto año consecutivo 8 va por cuarto o quinto no sé cuántos lleva Afo por tercero vamos los tres de momento si alguien más se quiere apuntar por eso de compartir cositas que nos lo digan nosotros tenemos vuelos tenemos el Airbnb pillado este año es en Leicester Leicester con los amigos esperamos que sea el año pasado fuimos 100 personas de momento parece que había como 70 80 apuntados una cosa así pero bueno que seremos otra vez de ese rango 7 rondas la muerte en dos días en dos días cuatro el sábado tres el domingo es un pasote yo quiero decir yo igual que moverme ay pues juego viajar un poco más para otro sitio tal me da coraje esto que esto son 7 rondas y es una experiencia está muy guay todavía están abiertas esas inscripciones sí 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 creo que sí vamos no además David si hablamos con él que es organizador casi siempre hace un hueco y lo único es que se acaben y que siempre hay alguien que se cae siempre hay alguien que se cae o sea que además a los de fuera está encantado de que vayan gente de fuera y siempre nos pone muchas facilidades así que nada si alguien quiere que por eso estaba pintando ahora claro que te estaba pintando para eso ya me dirás sino para qué bueno para eso y para poner un poco de orden en la balda en la balda de los grises que es como bueno ya que han salido a Sonia ha quedado mejor pues vamos a pintarle la bandita bueno yo también me retiro un placer chicos venga chao chao cuidarse chao 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 Gracias.